Miércoles mitad de semana, no más faltan cuatro días para la quincena. ¡Qué padre! No, ya me urge que se acaben esos cuatro días, que pasen. No, pero en dos, ¿no? Porque como cae el domingo, ¡nos pagan el viernes! Gracias, gracias. Adiós. Sí, sí, sí. Gracias. Oigan, el gallito, feliz, feliz, feliz. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué hizo ahora? No me digas que otra vez el sayote. Todo indica que don Cristian Castro tiene presente en pensamiento, no sé si en acción, pero a su mamá en la mente sí. Aunque lleve varios meses fuera de México, vean las palabras que le dedica por el Día de las Madres. Una madre insigne y gloriosa, responsable, estudiosa. ¡Qué suerte ser mamífero! Sí, muy, muy. Depender de ella al cielo. Muy inspirado el muchacho. Regalo de Dios, luz infinita, su amparo, su proyección en mí. Claramente mi madre es mi todo. Todo, todo es mi madre. Feliz Día de las Madres a mi prócer. Egregia. 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 Amada, valiente y dulce mujer. Verónica Castro. Veruca. Ilustre, Egregia, sinónimo de ilustre. Se conmovió con el mensaje, su respuesta pública en este mensaje fue, gracias, amor. Muy bien. Es que estaba muy inspirado, Cristian. Yo cuando lo leí fue, ¡ah, caray! Ahí tuve que ir al diccionario. Así que, ¿qué es esto ya? Cafi ya nos dijo qué significa la palabra. Oye, ¿tú ya conocías la palabra o también fuiste al dic? No, sí, sí, ya la conocía. No, yo sí tuve que ir al diccionario. Ya la conocía, ya la conocía. Yo sí. Pero, pues, es que sí, es una mexicana televisivamente hablando. Es universal, es televisivamente hablando. Sí, de acuerdo, totalmente. Porque la tele es la reina de la televisión hispanoparlante. De acuerdo. Y fíjate que algo que me llamó, de repente vi el mensaje de Cristian y un comentario. Dije, ¡ay, cómo! Me meto y era el de Verónica Castro, pero es que limitó. Nadie más que su mamá podía comentar en esa imagen. Porque, pues, es un mensaje que no creo que cause... Ya ves que en muchas ocasiones pones algún mensaje y sabes, ¿no? Que puedes causar escozor y que puedes ahora sí que enturbiar de pronto el ánimo de personas. Pero, ¿por qué lo habrá? ¿Por qué habrá limitado? No, Cristian, pues, no limites los mensajes. La gente quiere mucho a tu mamá. Eso sí, eso sí, la adora. Y a él también, él es un gran cantante. Y además, si los ignorantes como yo no saben lo que es egregia, que vayamos con un diccionario. Pero qué bueno que existe Cristian, porque gracias a él ya conozco lo que es ayote, lo que es egregia. O sea, ya conozco mi vocabulario, se está ampliando. ¡Gracias, Cristian! Claro, claro. Yo también vi esto. Y ahora, aunque el festejo, ellos siempre, 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 siempre han festejado a Verónica el Día del Papá, ¿eh? El Día del Papá, sí. Fíjate que Cristian ofreció una entrevista en Argentina, que ahorita vamos a hablar de lo que está haciendo por allá. Pero él decía, mi abuela se convirtió en la mamá de toda la familia. Así es, así es. Y mi mamá, Verónica Castro, se convirtió en el padre proveedor. Claro, de acuerdo. Y él lo acepta, y así fue, claro. De hecho, el día que se reúnen Michelle y Cristian y celebran a Verónica, es el Día del Padre. ¿Qué debería? Bueno, obviamente por la figura de... Segundo o tercer domingo de junio, ¿no? Sí, el tercer, según yo es el tercer fin de semana de junio. Así como es el segundo, el de las madres, el papá es el tercero de junio, ¿no? Y es que pues para Cristian, sus mamás fueron Doña Socorro, que recién se acaban de cumplir dos años de su fallecimiento, y su tía Beatriz, ellas fueron las mamás de Cristian. Correcto, correcto. Claro. Aunque Verónica hizo un gran trabajo, como muchas mujeres que se parten el alma haciendo los dos papeles. Así es. Pero quien también aprovechó para mandar un mensaje de amor a su mamá fue, por supuesto, Alejandro Fernández, el potrillo, con este emotivo video, pues le agradece a su mamá que ha estado en las buenas y en las malas. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, qué bonito. Además, son buenos hijos los tres Fernández con Doña Cu. Y es que además es su primer día de las madres viuda. Sí, así es, así es. Fíjate que a mí me llamó la atención que ayer estaba viendo el Instagram de Alejandro, y también felicita a su mamá, con una foto preciosa donde está él, pero ya ves que le mueves y hay más fotos. Y salía con Gerardo, su hermano, y su mamá también, y yo dije, ay, seguro ahí viene una con Vicente. No, nada más subió con Gerardo. Y por su parte, Vicente Fernández Jr., que está en Venezuela, creo, en este momento, está trabajando por allá, también subió una, pero solo él. ¿A poco trabaja? ¿En qué está trabajando? Canta, está cantando. No, Vicente Fernández, hijo. Sí, por eso. Ah, ok. Ahorita les enseño los videos. ¿Está cantando? Se está presentando. Mira. Con un micrófono en mano. No, pero oye, está campeando. O sea, lo mismo es de ceremonias o algo así. No, está cantando con mariachi y todo. Está, qué bueno, está bien. Oigan, ojalá el mariachi toque duro. Oigan. ¿Ves por qué te odia? O sea, es que si el mariachi canta fuerte, se tapa la voz. Y cantar con mariachi es muy difícil. Debe de ser. Muy difícil. Oigan, les cuento que Yuri tuvo una relación muy especial con su mamá, le decían mamá gallo, con doña Dulce Canseco, quien falleció hace ya varios años. La cantante comparte que le va a rendir un homenaje muy especial. Vean la propuesta que le hace a Belinda y también a Fernanda Castillo. Han pasado siete años de la partida de doña Dulce Canseco como mamá de Yuri y en entrevista exclusiva para Sal el Sol, la famosa cantante nos confesó cómo ha salido adelante tras la ausencia de la mujer que le dio la vida. Pues esto, la extraño mucho, la extraño mucho, me hace mucha falta y a veces sí. Yo siempre vi a mi mamá que lloraba y yo decía, ¿por qué lloras, madre? Es por los rincones llorando por tus abuelos. Pero madre, hace como treinta y tantos, cuarenta años que se fueron o más. Ya me vas a dar... Oh, sí, tenía toda la razón. ¿Tu hija no te pregunta por eso? Sí, sí. Mi abuela te hubiera dicho esto. Mi abuela te hubiera regañado cuando ve que estoy toda así. Mi abuela te hubiera dicho, levántate y llora. Y sí, aquí estaría mi mamá. Y yo estaba gozándose y aplaudiéndome porque ella se alegraba mucho con mis victorias. Ahora que grabó su video Euphoria para promocionar su próxima gira en nuestro país, reconoció que Doña Dulce fue su mejor ejemplo de lucha y de trabajo. Sí, ella era mi mejor coach. Y por eso estoy vestida como de guerrera. Porque todo esto que yo estoy montando tiene que ver con esa Yuri Guerrera. Con esa mujer, ese hombre que esta pandemia nos hizo o levantarse como guerreros o te moriste. En emociones, en ansiedades, en enfermedad, en tristezas, en pérdidas. Y yo pienso que a mí en lo particular me levantó. Me levantó con todo lo que yo pasaba y que ella siempre me decía, levántate. Tú tienes un espíritu guerrero, güera. Hija mía, me decía, güerita, me decía, yurita, yurita para arriba, yurita para... Y es verdad. Yuri ya está en los preparativos de su bioserie, que será un homenaje para su querida mamá. Pero yo lo que más quiero es que la gente aprenda a un mensaje que yo quiero dar dentro de la serie, dentro de los hijos, madre e hija. Porque esta serie se va a centrar en mi mamá y en mí. No se va a centrar en mi sex, ni se va a centrar... No, 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 sí voy a platicar de mi sex y todo eso. Pero realmente, ahora sí que lo más fuerte de esta serie es lo que vivimos mi madre y yo. Muchas cosas que viví con mi mamá, que eso lo arreglamos gracias a Dios antes de que ella partiera, muchos años antes. Por eso tuve una relación excelente con ella. Y no descarta que Belinda o Fernanda Castillo le den vida en dicho proyecto. Ay, Belinda es muy bonita, más bonita, muy linda. No creo que te diga que no, ¿eh? Ay, Belinda es muy hermosa, no sé. A mí me gusta mucho Fernanda del Castillo. Creo que ella es una de las mujeres que es muy buena actriz. Y en una etapa de la jury joven, porque Fernanda no es una mujer madura, es una mujer joven. Creo que ella vendría perfecta, porque ya la estuve viendo en fotos cuando está de rubia. ¡Uy! Y aparte canta muy bonito. Entonces, a mí es una de mis candidatas. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Mirate que esta serie si la venía yo. Sí. Porque los que nos tocó vivir toda la época, entre mamá gallo, por ejemplo, cuando Yuri se escapa con Fernando Iriarte, el hijo de Max. Sí. En una entrega de TV y novelas, y cómo va, llega la mamá con una pistola a una conferencia de prensa. O sea, cosas bien fuertes que vivieron, que no tiene ni qué comer. Incluso, eso es durísimo, que lo acaba de platicar en un reality que está de postres o de una cosa así. Y ahí sí platicó, pero llorando de verdad, de cómo recordar que su mamá tenía que robar comida, porque no tenían ni para eso. Entonces, pero también a ver si cuenta el distanciamiento que hubo. Claro. Porque muchos años no se hablaron y de repente se perdonaron. Sí, sí, sí. Que se especuló que era por Camila, porque Yuri decide adoptar a Camila. Eso fue la especulación, pero la señora Dulce siempre dijo que no era por eso. Y después la mala relación con Yamil y su hermana, con Yamilé, y también con Carlos, su hermano. Entonces, fueron muchas cosas, ¿no? Porque mamá gallo, doña Dulce, se abocó todo el tiempo a Yuri y los abandonó a los otros. Pues acuérdate que se viene de Veracruz para la Ciudad de México para hacerle una carrera a Yuri. De hecho, Dulce, la señora Dulce Canseco, es de las primeras momagers que le llaman ahora, tipo como la mamá de las Kardashian. ¿Cómo no? Porque no solamente hizo el éxito de Yuri, sino que empezó también a representar a otros cantantes. Pero luego la tildaron de que había estafado. Sí. Carlos Enrique Chávez, nuestro colega, que trabajó muchos años en Televisa Espectáculos. Recuerda que tuvo, pues ahora sí, que un cruce de declaraciones, porque la señora, como dices, Dulce Canseco, en algún momento representó a un naciente grupo de vocal de chiquillas, de jovencitas. A las crayolas. Y una de esas señoritas, bueno, eran todavía niñas, era la hija de nuestro colega. Y entonces les pidió dinero y entonces se le dijo que era una estafadora, que porque nunca había realmente, pues, hecho nada por sacar avante el grupo. Que no es cosa sencilla, no es cosa fácil. No, sí, no es de... O sea, no es porque te ven cinco mil pesos, ya vas a hacer qué. Ahorita habló de las mamas y eran muy de moda, las mamas, las mamás manager, era Dulce Canseco, Lucero León, la mamá de Lucero Ogaza, y también la mamá de Tatiana, Diana Perla, la mamá de Tatiana, y doña Yolanda, la mamá de Talía, y de alguna manera Susana Osamantes, la mamá de Paulina, aunque no era tan encimosa. No era manager, pero siempre estaba al lado de su... Bueno, siempre ha estado al lado de su hija. Sí, sí, sí. Pero está muy bien porque no se les descarriaron. Exacto, claro, ¿no? Y ahora están ahí... Bueno, Yuri... Lo que pasa es que Yuri llegó... Se reveló, se reveló. Se fue, se peló, porque tenía a la mamá aquí encima. Sí, sí, sí. Pero sí me acuerdo que un día coincidí en un restaurante, y la verdad, pues, no es de un restaurante caro, sino de bastante medio pelo, coincidí con la señora Dulce. Un secán seco. Y ahí me dijo que, pues, estaba pintando cerámica, que vivía de pintar cerámica, figuritas de cerámica, porque Yuri ya desde hacía tiempo le había retirado la ayuda. Que era una de esas etapas en las que estuvieron, pues, exactamente distanciadas. Claro, sí, pues, fueron muchos años. Sí, muchos años. Muchos años. Oigan, les cuento, ayer platicábamos de Yalitza Aparicio. ¿Qué sabemos? Ella conoció la fama de un momento a otro, cuando, pues, su intención ni siquiera era dedicarse a la actuación. Ella iba acompañando a su hermana a hacer el casting, pero siempre ha dado la cara ante las críticas. Y algo que ella tiene, que a mí me gusta mucho, es enviar este mensaje de poder a las mujeres, de la critican, le dicen que... Y ella se dedica, una, como lo estamos viendo en estas fotografías, a decirle a las mujeres, quiérete, porque todas son más hermosas, a romper estereotipos y, además, a prepararse. Porque no es que la encontraron y, ay, mira, ella, recordemos, es una mujer sumamente inteligente, es maestra y le gustó dedicarse a la actuación. Lo hizo muy bien, tanto que fue nominada a un premio Oscar. Así que yo le aplaudo de verdad este discurso que ella tiene de aceptarnos, respetar la diversidad en todos los ámbitos. Y este es un ejemplo, ella pone el mensaje de, cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas por comentarios que surgen. Pero siempre hablo de amor propio y la verdad es que me amo tal como soy. Y podrá gustarles o no, Yalitza, podrá gustarles o no, Lele Pons, por ejemplo. A mí lo que me gusta es ese mensaje, Lele, mostrando la celulitis que todas las mujeres tenemos. Yalitza mostrándose el traje de baño de, me encanta como soy y me amo como soy. Y entonces creo que estos son los mensajes que hay que aplaudir. Y como lo platicamos ayer, yo dije, ¿seguro va a haber un comentario negativo? No había nada. ¡Qué bien! No había nada. Pues qué bueno. Y yo dije, qué bueno. Sí, claro. Quiere decir que vamos aprendiendo. Y fíjate, yo creo que aquí hay dos personas que tengo que respetarlas y aplaudirlas porque se muestran tal como son. Porque así tenemos que ser. Una es Yalitza Aparicio y otra es Chiquis Rivera. Porque a Chiquis la atacan, además, ¿a quién ha hecho daño Chiquis? ¿A quién? Entonces yo a la ciudad de Yalitza Aparicio y a Chiquis le mando un beso. No, es que a Chiquis sí le gusta la polémica. Acuérdate cómo promocionó el libro hablando de Lorenzo. Le encanta la polémica, pero... O sea, por su físico no hay que criticar a la gente. Los cuerpos de los demás no nos importan, eso sí. Pero la polémica sí... Le fascina. Sí, le gusta. Es Rivera. Sí, sí, sí. Es Rivera. Exacto. Oigan, vamos con un fregonazo de México. El maestro Cristian Nodal. Sorprendió a sus fans. Ay, no, maestro ya maestro no. No, señor Gustavo. Sí, pero no. Está cañonel. Ese apelativo es para grandes como Joan Sebastián, el Buki. Espérame, espérame. Cuando tú vas a la Sociedad de Autores y Compostores de México, así tengas una composición, ya te dicen maestro o maestra. Entonces, el señor Cristian Nodal sorprendió a sus fans al aparecer como protagonista de la portada, pero no crean que de la revista TV Novelas, ¿eh? Sino de Playboy de Nueva Zelanda en su edición de mayo 2022. ¿Y se encuera o solo en la entrevista? No lo sé, no le he comprado. Hay que comprarla. Pero entonces es la edición de Nueva Zelanda. Mira, no sabía que hasta allá se escuchara su música. En esta faceta de modelo, Cristian compartió imágenes, pero bloqueó la opción de comentar. ¿Ves? Y la modelo, es que la modelo no me deja ni verla, nomás se ve los tatuajes de la novela. No, ni siquiera, está todo tapado. O sea, ahora sí se tapa todo. Pero yo creo que es solo la entrevista, que eso es lo que tiene esta revista. O sea, yo sé que nadie los lee, pero uno como mujer sí, porque no está dedicada para nosotras. Pero tiene grandes reportajes, tiene unos artículos espectaculares que algunos seguramente no los leen, pero se los recomiendo que lo hagan y seguramente aquí es entrevista. Yo pienso que sí. Y bueno, qué bueno que Cristian Nodal va... En ascenso. Para llegar a ser maestro. Eso sí, no se discute. ¿Y cómo seguirá del Juan Gabriel Aso? ¿Cómo seguirá? ¿Quién sabe? ¿Y el viernes y sábado aquí en METEFEC? Y de milagro no se cayó, ¿eh? Oye, sí. Porque sí, cuando se palcea... Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, andar en taconcito no es fácil, ¿eh? Pero yo digo, era bota. No, pero ya ves que sí tienen su tacón. Sí, pero la bota te ayuda al talón. Una que luego anda ahí como un cuello espinado. Pero cuando no las has domado, por eso siempre hay que los zapatos, sí hay... Ya cuando te toca que son para trabajo, sí hay que domarlos un poquito, aclimatarse. Y sobre todo la suela, por ejemplo, si son nuevos también. Y es que aquí la bronca es que estaba muy mojado el escenario. Así es, así es. Sí, sí. Vamos ahora con Ari Boroboy. Pues el OB7 y además también representante de artistas ha estado en medio de la polémica por su pleito con varios de sus compañeros. Pero ahora sorprende, pues da a conocer que se va a lanzar a la polaca. O sea, sí, como lo escuchan. Quiere hueso, quiere curul. Así es que pues a ver, a ver si ahora sí que los votantes pues le favorecen con el sufragio. Pero va a ser de voto popular o de los que ya... No lo sé. A ver, veamos su comunicado. No lo sé. Muy buenas tardes a todos. Soy su amigo Ari Boroboy. Hoy quiero agradecerte a ti que me conoces desde hace 33 años. Justo cuando empecé tenía 9 años de edad. Y has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido. Me has acompañado en los momentos más duros y también me has acompañado en los momentos más excepcionales de toda mi carrera. Siempre con la mejor intención y sobre todo comprometido con lo que más me ha apasionado hasta el día de hoy. Y en todas las facetas de mi trayectoria. Desde que tengo uso de razón, mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños, mis metas. Pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los días más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí. Y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos. Pero hoy quiero representarte a ti como ciudadana. Espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas, será un paso más para consolidar nuestra meta juntos. Muy buenas tardes. Ya hasta tiene, hasta tiene ya su lema de campaña. Sí, sí, sí. A ver, espero que sea broma porque si es en serio, yo no voy. Pero los registros, él dice voy a ser diputado este año. Los registros para este año ya están cerrados. O sea, ya no podría él contender este año. Sería hasta 2023 que podría ir para el Estado de México. Pero a lo mejor ya está registrado. Pero yo creo, no, porque no le vi ningún logo de ningún partido. Hubiera dicho con qué partido estaría. Yo creo que esto es broma o es algún proyecto que trae. No, no, no lo sé. Espero. Yo creo que hay que esperar. Ahora, el cuate me parece muy abusado, muy inteligente. Creo que tiene un nivel más alto que el promedio del artista. Pero yo no sé si votarían por él. Yo no lo sé. Mira, lo que le escribían mucho. Y ojo, están en las redes, no lo estoy diciendo yo. Le decían, yo no votaría por alguien que tenemos duda de si fue transa o no. Porque mucha gente lo ha señalado de que no paga, de sus compañeros de OV7. Elis Márquez, las Pandora. Eso lo escribían mucho en redes. O sea, le fue como en feria, en redes sociales, justamente haciendo referencia a eso. Pero yo sí creo, es muy inteligente y sabe cómo llamar la atención. Eso del hashtag Ari Diputado, yo siento que es para un proyecto. No creo que se lance. Puede ser, claro, claro. Sí, está calentando motor para un proyecto. O sea, yo creo que esto es broma. Puede ser una serie, puede ser una película. Puede ser, puede ser. Sí, porque no hay ningún partido político ahí, ¿verdad? Sí, no, 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 no la vi. Fíjate que queremos tomar un minutito para decir que el productor Iván Cuchicuchi... No, sí. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? No. Coche Cruz. Coche Cruz, que es el que hace el lobo perón. Cuchicuchi le dices a tu mujer. Ah, sí, a Cuchicuchi le digo a veros, sí, sí, sí. Iván Coche Cruz, que es el de Caperucita, que onda con tu abuelita. Que yo, la verdad, en 37 años que llevo, ya soy un viejo lobo en esto y nunca lo había visto. Ni como productor infantil. Yo me acuerdo de Valles, me acuerdo de Fred Roldán, de... Víjers. De todo. Yo a él nunca lo había visto. Ahora me dicen que es el actor que sale atrás del lobo, del lobo, y que se llevó al zorrillito también. Es lo que me dicen. Y a doña Silvia Pinal la puso en una silla de ruedas, que me parece lamentable. La escenografía me parece de tres pesos. Yo creo que no es un... No es un... Trabajo. Trabajo digno. Trabajo con el cual doña Silvia deba finalizar su carrera. Ese es mi punto de vista. Entonces, el día de ayer, eso lo externé en la tarde, y digo, vi la escenografía con cartulinas y pintado con plumón la escenografía de la casa de la abuelita. Entonces, él mandó un comunicado en la nochecita, por ahí de las 7 de la noche, que estábamos vetados todo grupo imagen. ¿Cómo? Yo no entiendo por qué todo grupo imagen. O sea, sale el sol de primera mano y todas las noticias por las difamaciones que yo había hecho. Y como su nombre... Difamación. Sí, eso dice. O sea, dar una opinión no es difamación. Ahí nomás le encargo. Luis Enrique tiene su nombre registrado. Silvia Pinal su nombre registrado. Y él también. Si no, ni lo conocemos, ¿para qué lo registras? Ah, entonces sí, dile Cuchicuchi, para que no te cobre. El Iván Cuchicuchi, entonces, que nos va a denunciar. Y que hoy no estamos invitados al estreno de la obra de teatro de Yacilio Vinaldo. Que si queremos ir a la calle, allá nosotros. Pero que si obstruimos el paso, nos tendrá que dar... Nos va a aventar a los granaderos. Nos va a aventar a los granaderos. Ay, qué horror. Imagínate, esto le va a durar tres meses. El día de mañana yo creo que él va a pretender seguir con esto. Entonces yo en ese momento le voy a mostrar la carta de que tiene vetado a TV Notas y nos tiene vetado a nosotros. Yo digo, por supuesto que tu nombre ni lo vamos a mencionar porque no nos interesa. El de Luis Enrique tampoco me interesa. Pero a doña Silvia Pinal, por supuesto que la voy a mencionar las veces que sea necesario, informativamente hablando. Y ni tú, ni aunque se baje Jesús Cristo de la Cruz, lo va a impedir porque no puede. Informativamente hablando no puede. Mira, Gus, si le molesta, esa es tu opinión y se vale. Si no crees que está bien hecha la escenografía, que no es un buen proyecto, eso es libertad de expresión como la quieran ver. Pero si les molesta que estemos preocupados por una diva de México, por doña Silvia Pinal, se mostraron imágenes en una revista esta semana que nos molesta porque no se le está dando el lugar que merece y por el que ha trabajado tanto Silvia Pinal. Yo no sé si fue la toma, yo no he visto y de hecho lo habíamos dicho. Sí, claro. Hay que ver porque igual y nos dan una sorpresa. Yo con las fotos que publicaron esta semana, de verdad digo, ¿en dónde está la mente de estas personas que están haciendo este proyecto? Que no es digno de doña Silvia Pinal lo que están haciendo y que la gente se quede con esa imagen, aunque Silvia Pinal es mucho más grande que esto que está haciendo. Entonces, si eso les molesta, perdón, pero no solamente, bueno, no sé si tú piensas igual, pero no solamente lo creemos nosotros, sino que el público también y métanse a las redes a ver lo que escribe la gente que no están de acuerdo con lo que están haciendo. Y es más, yo hoy nomás para no ser provocador no voy a ir, vive a cubrir la alfombra roja, no voy a ir para no ser provocador, pero la próxima semana voy a comprar mi boleto y voy ahí y no me pueden impedir. Ahí si no te puede... Claro, por supuesto, por supuesto. No me puede, cuchicuchi no me puede, o como se llame este cuarto. Iván, Iván N. Aparte, yo no lo conozco porque, o sea, su mejor trabajo ha sido abajo de la botarga del lobo feroz. ¿Es del lobo? Es del lobo feroz. Yo pensé que era el zorrillito, pero no es el lobo. Bueno, compañeros, continuamos. También estamos felices, estamos muy contentos y seguimos celebrando, por supuesto, porque estamos estrenando una nueva sección que se llama Ellas y Ellos. No, pues no, no es perdón. Donde vamos a desmenuzar los comportamientos de hombres y de mujeres en una misma situación desde una perspectiva totalmente científica. Para ello nos acompaña el doctor en neurociencia, Eduardo Calixto. Eduardo, qué emoción que estás con nosotros. Muy buenos días. Y tenemos una pregunta que de verdad queremos desmenuzar. ¿Cómo conquistan los hombres y cómo conquistan las mujeres? Hombres tienen una característica general. El cerebro pesa discretamente más, aproximadamente entre 20 a 50 gramos más, pero conectamos menos. Esto significa, o sea, desde el punto de vista neuronal, que tenemos que ser muy prácticos. O sea, un hombre es rápido, o sea, contextual. Si quieres o no quieres. Exacto. Y a esta hora, y con pocas palabras, una mujer el proceso es todavía muchísimo más elaborado, el coquetío es muchísimo más intenso y el mensaje corporal es muchísimo más favorecedor. Una mujer que se peina, una mujer que se toca, una mujer que hace cierto tipo de lenguaje corporal, emana una información muy importante. Eso del pelo es típico, ¿no? Que estás hablando con alguien y como que baja la mirada y se mueve, pero lo hacen inconsciente, ¿no? Sí, y es un proceso natural de evolución que tiene el cerebro femenino para ser más evaluado y ella evalúa todavía más. Es que a veces es por nervios, o sea, si te está gustando, entonces es como de, ¿qué hago con las manos? O sea, yo siento que puede ser por nervio. Si sí te gusta. Pero por otro lado... De confianza. Pero fíjense nada más, un cerebro que el hemisferio cerebral izquierdo es el que habla, el que analiza la proyección, es el que entiende la prosodia. No es lo mismo de, te invito a un café, te invito a un café. No. Aunque estamos diciendo exactamente lo mismo, la prosodia es un proceso que las mujeres integran aproximadamente entre 500 a 800 milisegundos más rápido. Que ya sé que me van a decir, ay, eso, eso no es nada. A nivel cerebro, esa información es muchísimo. Pero a ver si entiendo, a ver, los hombres son más prácticos y van directamente a lo que van, o sea, sin preámbulos. Y las mujeres somos más romantiquitas, somos más sensibles y demás. Pero dan interpretación y además el lenguaje. Un hombre promedio en el castellano habla aproximadamente de 15 mil a 16 mil palabras al día, o sea, de las 16 horas promedio que está despierto. Una mujer habla de 32 mil a 38 mil palabras. Entonces, el número de palabras emanadas, te das cuenta y el procesamiento del entendimiento. Entonces, le tengo que ofrecer una disculpa a mi marido porque me molestan sus monosílabas. Así de, ¿cómo te fue bien? Bien. Oye, conmigo se enoja porque en los mensajes le pongo, ok, está bien, al rato nos vemos. ¿Cómo molesta eso? ¿Estás enojado? No. Pues así es. Sí nos molesta eso. Sí, el mensaje es recíproco. ¿O cuántas veces nos dicen? Sí, le viene a estar con una mujer. En cuanto al procesamiento de mi amor me amas, y tú volteas y le dices, sí, sí, ¿qué? Sí, te amo. Y entonces dices, espérame, ¿y por qué no me lo dices? Ajá, sí. Y llega un punto esencial en donde, a ver, yo digo, no hay justificaciones, no hay determinismos en ciencia, pero la gran mayoría de nosotros funcionamos con una coordinación que también depende de la edad. Un hombre por arriba de 40 años ya es un hombre que ya detectó esto y por eso suelen ser más sugestivos y tienen más elementos para jugarlos. Y escuchamos más tiempo, con más atención. Un hombre, el mismo hombre a los 20 años es, si vamos a salir, sí o no, porque allá fuera hay más. Oye, ¿qué sucede con el aroma, con el olor? ¿Cómo nos conectamos la mujer con el olor y los hombres no? ¿Por qué? Fíjate nada más, en términos generales, las mujeres pueden oler una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que inmediatamente dicen, igual doctor, ¿no? Esta proteína está en el sistema, ¿sí?, de todos y nos ayuda a detectar lo que es nuestro de lo que no es. Por eso cuando entra una bacteria, podemos tener memoria inmunológica que esto no vuelva a pasar. Claro. Esta proteína es la responsable incluso para los trasplantes, la huele la mujer. Explicación, esto es por la cual razón una mujer dice, ¿qué tiene este hombre que me vuelve loco? No, no me gusta, pero hay algo que sí. No, 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 está horrendo, pero... Pero que alguien vuelve, el desgraciado. Es que sí pasa, oye, pero es un dolor natural, no es algo que te pongas. Y aunque te pongas el perfume. Es humor, o sea, es tu humor. Y es la relación entonces también por la cual llegas a una fiesta y te dices, ¿ya viste a quién le dijiste que no? Ese hombre te convenía, es maravilloso. Pero huele feo. No me gustó. ¿Pero qué sucede adentro? Y los hombres no huelen. Inmediatamente, cuando viene este complejo mayorista de compatibilidad y es igual al tuyo, inmediatamente viene un rechazo. Es el proceso de rechazo de consanguinidad. ¿Y nosotros no? Nosotros no, no tenemos el receptor. Entonces nosotros somos más visuales, me gustó. Ah, sí. ¿Y eso de la feromona es real? No, para nosotros los humanos no tenemos ya el proceso de feromonas. Por lo tanto, es ella quien escoge desde un proceso neurobiológico más evaluado cuando uno se pasa diciendo, ve, es mi chica, ¿no? No, ella te escogió a ti. Ah, no, eso sí, ¿eh? Nos hacemos creer. Nos hacemos el favor de que ustedes creen. Y qué padre que haya esta diferencia, porque imagínate si todos pensáramos como las mujeres, hombres y mujeres, sería un caos. No sería privilegiado. No sería una especie que son. No, pero tendríamos que empezar a relajarnos entonces, porque ya sabemos que nos van a escoger. ¿Para qué nos preocupamos? También. Entra a salvar y te salta el cuello y dice, ok, ven, y ya. No, nadie salva el cuello. Pero también la mujer necesita este momento romántico. Sí, por supuesto. De que tú te... Yo te hago creer que tú fuiste. Cuando ya no se escogen, te vuelves romántico. No, en la cama, por ejemplo, en la sexualidad. Sí. Las mujeres necesitamos un te quiero. Y ya luego que venga lo demás. Necesitamos el preámbulo. Mira, Enrique Villeneva dice que sí. Necesitamos el preámbulo. Y los hombres van directamente al sexo así como sin un te quiero. Claro, ¿cómo? Ha cambiado mucho. En este punto, la velocidad de liberación de un neurotransmisor que nos genera felicidad, que se llama dopamina y endorfina, las mujeres lo tienen tres veces mayor que nosotros. Esta es la razón por la cual un orgasmo puede durar en una mujer de 10 a 12 segundos. Y es multiorgásmica. Un hombre promedio dura su orgasmo de 5 a 7 segundos y tienes que darle más de 17 minutos para que vuelva a entrar en el proceso de excitación. Así que... A nivel cerebral... Oye, ya es la segunda que la avienta a su esposo, ¿eh? Oye, como cuatro días. Ya es la segunda que la avienta. Entonces, a nivel cerebral sí tenemos que entender que si no es competencia, es complemento. Entonces, habría que reconocer que nosotros, los hombres, vamos rápido, pero somos más lentos en la recuperación. Y no meten el corazón. Y las mujeres sí. Nos cuesta más trabajo, pero esto se compensa con la edad. Y es aquí en donde un hombre ya de edad avanzada, estamos hablando por arriba de los 35, 40 años, es un hombre más peligroso, con más experiencia, que sabe jugar este sexo. Pero lo que tú estás diciendo, que esto es una frase, la mujer dice te amo esperando cariño, el hombre dice te amo esperando sexo. Sexo, claro. No podemos llegar a determinismo. No, generalizo, pero en muchas ocasiones así es. No, pero a lo mejor no somos tan... Sí, somos más proclives al de inmediato los varones. Son más calientes, o sea, perdón la palabra. No, no tiene nada que ver con eso. Carnales, son más cargados. Carnales, son más carnales. No pensé que a tu edad fuera tan duradura, en serio. Yo le dije, mi amor, quiero hacer una petición. Pueden dejar al doctor que él sabe lo que está diciendo. Montoneros, puro hombre aquí, montoneros. Oye, ¿te fijas cómo ahorita a los hombres le hacemos shhh, déjame hablar y a las mujeres? No, porque tú estás a ver. Un consejo a los hombres y un consejo a las mujeres, Eduardo. Un consejo a los hombres, seamos más proclives a conquistar, a entender, a ser empáticos. A las mujeres, entendernos que nos cuesta mucho trabajo reconocer, procesar y aprender. Pero que si lo llevamos adecuadamente, somos complementarios y podemos ser muy buenas a las mujeres. ¡Ah, no! ¡Muy bonito! ¡Sí, necesitamos más programas! ¡Que vengas todos los días! ¡Que vengas, sí! ¡O una vez a la semana mínima! ¡Gracias, Eduardo! ¡Gracias! Hay un buen sentimiento. ¡Hasta luego! ¡Ay! O sea, hello, soy Manolo Garnachan, el gurú del dobladillo. Y así como yo, el Excelsior es una verdadera autoridad diseñando su traje a la medida de todos los lectores y de sus intereses, un diario en el que además se confeccionan las mejores editoriales del país, pero además cuentan con un verdadero modisto de la información, Enrique, el sastrecillo valiente bien nueva, quien se atreve a pasarle tijera incluso a la información más controversial y delicada de la actualidad. Henry Baby, te escuchamos de Luz, ¿cómo estás? Hombre, qué cosa, casi chocamos. Henry Baby. Un saludo a todos los modistos y modistas, ¿te acuerdas del modisto de señoras? Cómo no, era Garcés, Mauricio Garcés. Las traigo muertas a Ross. Exactamente, pero a ver de dónde. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Qué gusto verte, bien, bien, Poncho. Oigan, pues tenemos mucha información. A ver, siguen las negociaciones en torno a la reorganización de las actividades en el Espacio Aéreo Mexicano. Muchos pasajeros, Doc, Poncho, están preocupados porque dicen, ¿esto qué implica? ¿Me van a decir de dónde tengo que salir? ¿Puedo escoger el aeropuerto? ¿A qué se llegó en esta última reunión? Les cuento que la Secretaría de Gobernación dio a conocer seis nuevos acuerdos que se tuvieron con las autoridades aeronáuticas y con las principales líneas aéreas. Primero, esto ya se los habíamos adelantado, el 25% de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se van a mover al AIFA. Estamos hablando más o menos de unas 100 operaciones diarias que van a empezar a partir del 15 de agosto y hasta el 15 de septiembre. Las líneas aéreas nacionales e internacionales por lo pronto van a mantener horarios de despegue y aterrizaje en el Benito Juárez. Las operaciones de carga y todos los chartes, así por ejemplo, en los aviones que viaja el DOC, que son acá especiales y chartes entre puros cuates, esos que crees, DOC, a partir de hoy y dentro de 90 días ya todos se van a ir al AIFA. Así que abusados. Eso sí, no se van a autorizar vuelos nuevos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las líneas que tengan más de un año de adeudos en el Benito Juárez, ni modo, se van a tener que buscar otra terminal aérea. Esto va a afectar, por ejemplo, a Interjet, que debe como 2 mil millones. ¿Todavía existe? Sí, 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 además está endeudadísima de combustible impresionante. Sí, exactamente. Todo esto se está dando otra vez por fortuna de las negociaciones y no de decretos. También, ojo, si ustedes vuelan por Aeroméxico, se debe conocer que desde la segunda quincena de agosto van a incrementar las operaciones para el AIFA y van a alcanzar más o menos 30 operaciones diarias para octubre. Entonces, hay para que lo tengan en cuenta. Pues, se oye interesante y me quedo con lo que dijiste una vez, Doc, siempre y cuando nos lleve poquito tiempo llegar al nuevo aeropuerto. Es lo que yo pregunto y sigo preguntando. ¿Ya hay manera fácil de llegar? Yo no estoy cero en contra, es más, quiero ir a conocer el AIFA. Pero nada más que hay una fácil manera de llegar. Ojalá pongan el tren aquel que prometieron, ojalá. Tendrá que mejorar, obviamente, los caminos, los accesos. A ver, ahorita, actualmente, ¿cuál sería la diferencia? Lo estoy medio preguntando, ¿eh? De que yo necesite tomar un vuelo en el Benito Juárez o en el AIFA. ¿Cuánto tiempo sería la diferencia? Mira, Esteban, vamos a hacer una prueba. Yo lo he estado haciendo a diferentes momentos. Sígueme con las noticias y ahorita te digo cuánto haríamos de aquí a la AIFA. Porque, a ver, se supone que en términos oficiales estamos hablando de entre 45 y una hora para que podrías llegar al AIFA. En la realidad hay veces que... ¡Me hemos mojado! Exactamente, en la realidad hay veces que salir de Indios Verdes te toma 40 minutos nada más. Sí, 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 por eso. ¿Pero cuánto sería? ¿Cuánto tiempo más sería? Ahorita, por ejemplo, de aquí a AIFA, ahorita, en este minuto, serían una hora 26 minutos. Una hora 26, que estamos en el sur de la Ciudad de México. Bueno, ir al aeropuerto del Benito Juárez por lo menos te lleva 50 minutos, yo creo. Podría ser, sobre todo, porque viaducto creo que nunca lo he visto sin tráfico, ¿no? Entonces, más o menos, pero te digo, una vez que estemos ahí... 32 minutos. Ok, es una hora de diferencia, vamos a poner. Una hora de diferencia. Y hay que también ver otra cosa. Si te llevas tu coche, es un costo, pero si tienes que pagar el taxi, te va a cobrar a la mejor menos. Pero si tomas uno de aplicación, te va a cobrar más, porque como no los dejan agarrar pasaje, tienen que pagar la ID de regreso. Pero eso me parece que son detallitos que se pueden corregir. Pero cuestan bastantito, ¿no? Entonces, como bien dicen... Sí, ahora va a ser, espérame, pero también hay que decir, y no estoy defendiendo el nuevo aeropuerto, estoy intentando ser objetivo, ya que está, bueno, ver cómo se soluciona este asunto. Pero también va a ser más económico, o es más económico, bailar, perdón, despegar desde el AIFA por el TUA. O sea, te va a salir más económico el boleto. Esperemos que sí. Si no, por el ciclo, compensas con el taxi que te va a costar la mitad del boleto. Exacto, entonces, al fin y al cabo también, mira, ya lo pagamos, porque, ojo, eso lo pagamos nosotros, ya hay que empezar a utilizar. Pero bueno, oigan, ahí está interesante, como ven, la polémica está grande y vamos a pasar de una polémica a otra polémica, la línea 12. Sí, esto, bueno, se va a dar a conocer el día de hoy el tercer informe de la empresa DNB para determinar qué fue lo que pasó durante el percance de hace más de un año. Recordemos que la empresa ha estado en la polémica porque incluso la propia jefa de gobierno está pensando demandarla por un posible conflicto de intereses. Donde sí se puso interesante el debate fue entre la jefa de gobierno y la senadora panista Xochitl Galvez, a quien acusan de estar metiendo mano en estos reportes. Y bueno, ya conocen a la senadora, lanzó un reto, escuchen. Que demuestre que yo tengo un vínculo con DNB, le pongo el 100% de mis llamadas, el 100% de mis correos. Ella tiene cámaras y puede saber si yo he visitado, no sé ni dónde está la filial de DNB. Creo que son excusas y son excusas para no asumir lo que está de fondo, investigar quién no hizo su trabajo. Ahí está el reto, vamos a ver qué contesta la jefa de gobierno y sobre todo, qué respuestas nos van a dar acerca de lo que fue realmente lo que pasó. ¿Quiénes son los implicados? ¿Quiénes son los culpables? ¿Cuáles son las culpas que se van a pagar por lo que pasó en la línea 12? Porque solo pagar a las víctimas los daños, eso era obligación. A ver, nos queda muy claro, digo, vamos a esperar lo del reporte, pero creo que es incuestionable que se construyó mal. Claro, digo, no tienes que ser un científico nuclear. O sea, se construyó mal, una de estas obras debe durar 100 años. Exactamente. Bueno, ahora, aquí el asunto, creo que es lo interesante, es el tema de quiénes van a pagar este asunto de la mala construcción, pero también qué tanto se pudo haber evitado esto con una buena... Mantenimiento. Con un buen mantenimiento. Ese es el tema, ¿eh? Claro. Híjole, no quiero ser... Se pudo haber evitado... No, claro. No quiero ser pesimista, pero yo creo que eso se va a empezar a aclarar por ahí del 2024. ¿Qué? Bueno. Por ahí yo creo que ya que se estén los resultados, desafortunadamente, vamos a ver. Oigan, tenemos hoy mucha información y quiero irme rápido, y para ello quiero invitar a mi buen amigo Charly, porque tenemos noticias. Es que ya tengo que corregir, Poncho, porque dices... Y es que mire, nada más, a ver, en noticias estas son cada vez más frecuentes. Charly, cuando compras una motocicleta, no solo necesitas haber aprendido a andar en bici para treparte. Claro. Es una responsabilidad y además, cualquier tarugada que hagas, tú eres la carrocería. Tú eres la carrocería y tú puedes afectar también a un tercero, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces, Poncho, hemos visto que las motocicletas están siendo cada vez más útiles en la ciudad, pero los vemos con el celular, sin el equipo adecuado, metiéndose entre carriles... Igual que los automovilistas, nada más que la naturaleza del vehículo es muy diferente. Aquí qué bueno que estás, Doc, porque nos podrías explicar, Charly, hemos visto tú y yo carreras de motocicletas donde van a 300 kilómetros por hora. Y se levantan. Se caen, van a dar hasta un kilómetro después y se levantan, se quitan el polo y... Pero este equipo es muy diferente porque fue un impacto... Exactamente. ¿Qué pasa, Doc, cuando en fracciones de segundo pasas del kilometraje que vengas a cero? Pues es un accidente por desaceleración súbita. ¿Qué te pasa en el cuerpo? A veces no ves sangre, ¿no? Porque traes el casco y porque traes chamarras. Pero hay sangrado interno. Claro, por eso, pero como no ves externo, es como no le pasó nada, levántenlo, muévanlo. Tú no sabes todo lo que puede pasar por dentro. Por eso los trajes completos de los motociclistas, porque una de las funciones es que todo quede como en una bolsa, en lo que llegan los doctores o los especialistas. Y yo estoy de acuerdo con los trajes y demás, y hay todo tipo de cascos, hay unos cascos que no funcionan. La mayoría. Pero aquí el tema es, en gran parte, es, caramba, estos pobres muchachos, muchos de los repartidores, quienes los contratan, les pagan una miseria, obviamente no los capacitan. ¿Tú crees, si ganan, no sé, 300 pesos al día, van a tener dinero para pensar en un buen casco o en un buen implemento? No, 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 bueno, no les dan ni seguro, no les dan nada. La bronca es que te dicen, tú trae tu moto y tú te puedes a trabajar. Y además, a esto tenemos que agregarle, porque en el tema de licencias, aquí en México tenemos, bueno, en la Ciudad de México tenemos un grave problema. Resulta que, Chelo y yo lo estamos platicando allá afuera hace unos minutos. Desde hace muchos años, cuando tú te comprabas una moto, lo primero que te decían, híjole, ¿qué cree?, no hay licencias. Desafortunadamente, esta situación ha hecho que hoy en día, en algunas alcaldías, por 50, 100 pesos, puedes obtener un permiso para circular con tu motocicleta, en donde te dan un aval por el gobierno de Guerrero. Esto ha sido debido a un vacío legal y la falta supuesta de licencias y de placas para la Ciudad de México. ¿Qué hace? Esto nos afecta porque no se empieza a generar un patrón vehicular como se debería. Se utilizan las motos, sobre todo para delinquir, y esto trae un relajo, ¿no? Pero es ilógico, a mí me pasó hace tres años que no había, yo tenía que estar circulando y tenías que estar consiguiendo tus permisos. Pero te gastas mucho más y son permisos, en ese entonces eran al mes, eran mensuales. Entonces, de pronto, después de seis meses, yo ya llegaba y les decía, es que ¿cómo es posible que no tengan placas? Entonces, no vendan vehículos si no lo puedo usar o lo voy a usar hasta que tú quieras. Sobre eso, la legislatura de la Ciudad de México está tratando de hacer dos cosas. Iniciar cada vez más operativos para que haya revisiones de que los permisos estén correctos. Y dos, pedirle a las agencias que cuando te vendan la moto, te hagan firmar un registro y ese registro va a pasar a la Secretaría de Movilidad. ¿Un permiso anual? Exactamente. Te voy a decir una cosa, porque desgraciadamente ya los policías ven moto y dicen, trae seguro y el noven, digo, trae este... Placas, permiso. Permiso. Y lo más seguro es que el 99% esté vencido, porque no te da el bolsillo para estar comprando al mes. Y hay que legislarla y de verdad, no satanizarlas, es un excelente medio de transporte. Sí, es un excelente medio de transporte. Claro, pero tiene muchos riesgos, no lo podemos tomar tan a la ligera. Exactamente. Y hay que respetar tanto a los motociclistas, a los automovilistas, como al revés, porque es mucho, ¿eh? Entre todos puede generar. Y bueno, pues vamos a generar comunidad, por favor. ¿Quién es esta persona que tiene en sus pantallas? Se llama Jesús Octavio León Guadarrama. Muchas gracias, Charly. Tiene 36 años de edad, fue visto por última vez el 26 de abril en la Colonia Santa Sochac, en la Alcaldía Álvaro Obregón, esto en la Ciudad de México. Si tienen información, por favor, comuníquense con nosotros al 55, 53, 45, 50, 80. Y vámonos con... Miren nada más. Miren nada más, ¿qué eminencias? ¿Dónde los he visto? Un momento de ciencia. Por ahí andábamos, por ahí andábamos. La ciencia. No te burles del doctor, por favor, este... No, 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 perdóname. No se burlen de mi obra. Ni porque viene hoy como Peter Pan, traes aquí tus... ¿Qué traes aquí? Mira todo lo que traigo, traigo unas... parecería, ¿verdad? Pareces Peter Pan, mi rey. Pero miren, les voy a enseñar que ahora vengo todo cableado. Y esto es... les voy a explicar qué es esto que traigo. Ay, mi Pepe, ¿qué traes, eh? Y aquí abajo también. Traigo por todos lados, por todos lados. No me voy a quitar la camisa. Oye, ¿pero qué es eso? Y aparte veo que tienes aquí como una cajita. Una cajita. Esto que traigo se llama un holter, Charlie. Ok. Un holter. ¿Por qué traigo esto puesto? Porque he tenido unas arritmias. ¿Tú sabes qué es una arritmia? Es como que pierde el ritmo, el corazón, el ritmo normal. Pon tu mano así. El corazón va así. Imagínate que de repente vaya así. Pierdes el ritmo. ¿Y puede ser para menos o para más? Pues sí. Cuando es para arriba, haz cuenta, pon tu mano esto, vas así. Esa es una taquicardia, una taquia arritmia. Y cuando estás así, es una brady arritmia, que es más lento. Lo que yo tengo son taquicardias. Y entonces me pusieron esto. Todos estos electrodos están grabando mi corazón continuamente durante 24 horas. ¿Es un electro? Es un electrocardiograma portátil, exacto, que se está grabando aquí en esta cajita. Por eso dices que vengo como Peter Pan. Además me falta un gorrito y las flechas. Oye, Pepe, ¿pero por qué te pueden pasar esto? O en tu caso, ¿por qué tienes estas arritmias? Estamos justamente averiguando. Entonces es bien importante hablar de arritmias, porque el corazón tiene que estar rítmico para funcionar adecuadamente, que se contraiga con cierta arritmicidad. Entonces, cuando te sales de ritmo, es como tú bailando el otro día de Chambelán. Sí, yo en el caballo dorado de repente ya les perdí el ritmo y tal. Entonces desajustas a toda la economía del baile. Lo mismo pasa con el corazón. Entonces lo que hace un holter es, aunque yo no me esté dando cuenta, continuamente se está grabando y lo tengo que traer durante 24 horas. No me puedo bañar en 24 horas. Y esto va a ir grabando todo mi... Me lo acabo de poner, Pau, de no huelo tan feo. Va grabando todos mis latidos del corazón, porque te va grabando desde cómo laten las aurículas, los ventrículas, la recuperación de cada nodio, todo el sistema eléctrico. ¿Todas estas arritmias se sienten o a lo mejor habrá unas que no? O sea, a lo mejor puedes decir, estoy sintiendo bien raro, pero... Muy buena pregunta, porque hay arritmias que no se sienten. Sobre todo ciertos tipos de arritmias donde se hace más lento el corazón y de repente la gente, pum, se desmaya. ¿Has oído que a alguien le tienen que poner un marcapasos a veces? ¿Por qué? Porque está desfasado el corazón también y entonces hay que poner un marcapasos para que traiga un ritmo. El corazón siempre tiene que estar rítmico. Y ahora voy a traer aquí a Sal el Sol. Las próximas semanas vamos a estar hablando de estudios diagnósticos, porque es bien importante que la gente sepa qué es, cómo te estudiamos. Porque hemos estado hablando durante años de patologías específicas y creo que es bien importante que sepamos, por ejemplo, qué es esto. La gente me dice, pues, ¿qué traes? ¿Qué te están haciendo? Para que sepan. Esto se llama un holter. Oye, ¿qué doctor pone este holter? Un cardiólogo. Un cardiólogo. Un cardiólogo. En la cardiología, como hemos visto, se dividen muchas ramas. Ya que hiciste cardiología, hay gente que se dedica a cardiología intervencionista. ¿Se acuerdan que nos lo platicamos de los catéteres, etcétera? Cardiología. Este es un electro, un fisiólogo cardíaco que sigue la actividad eléctrica del corazón. Si ustedes acuerdan, aquí les he platicado que el corazón tiene una función mecánica, que es contraerse y aventar agua. Claro. Pero necesita contraerse secundario a una función eléctrica, es decir, prender y la luz, que mandarle un estímulo eléctrico para que el músculo se contraiga. Para que funcione. Oye, ¿esto que te está pasando en este momento le puede pasar a los niños? ¿Cómo nos damos cuenta si nuestro hijo tiene arritmias? Es un poco común que haya arritmias en los niños y normalmente hay el que se acuete, es el pediatra, que les escuche el corazón cuando lo llevan a... Importante, a checarlos. A checarlos. Y normalmente cuando hay algo así es por alguna anomalía congénita en los niños. Pero es mucho más común en adultos jóvenes como uno. Como tú, sí, como no. Oye, ¿qué pasa si ahora que salga tu estudio te dicen, oye, sí, sí tienes muy frecuentes las arritmias? ¿Qué se puede hacer? ¿Se controla con medicamentos? Ahí te va. Hay una gran cantidad de arritmias diferentes. Como ritmos musicales hay arritmias, también muchísimas y diferentes. Y dependiendo del tipo de arritmia que tenga cada quien, existen fármacos que te pueden dar para tratar ese tipo de arritmia o ver si hay algo más. Por ejemplo, si yo tuviera un problema tiroideo, me podría estar causando estas arritmias. ¿De pretensión? De pretensión no tanto, pero también me chequé la presión arterial. Pero es bien importante, la tiroides te puede causar arritmias, ya me la chequé y la tengo bien. Entonces tienes que averiguar cuál es la causa. Entonces hay muchos fármacos antiarrítmicos, hay que ver cuál tipo de arritmia tiene cada quien para darle un fármaco. O si no, se puede hacer también un intervencionismo cardíaco para deshabilitar ese cable que esté funcionando mal que traiga un corto. Qué importante saber todo esto. Muchas gracias, Pepe. Y mucha suerte ahora que te vayas con el cardiólogo. Gracias, Michalik. Te voy muy bien. Aquí, si no te cuido, ahí arriba. No, hombre, no digas eso. Vámonos, vente. Seguimos en Sal y el Sol. En el mar, la vida es más sabrosa. Ah, qué delicioso. En el mar, te quiero mucho más. ¿A poco? Sí. Oye, mi gente, ya hay en Acapulquito y todo. Oye, pero estás en la ciudad, mi Kirikiri. Si te quieres sentir como en Acapulquito, tienes que ir a un lugar que conoció, Sajit, donde la comida está impresionante. Hay aguachilito, cevichito, queso abulón. Ay, camarón, ostión, abulón, de todo, mi hermano. A ver, vamos a ver dónde está ese hit. Oye, ¿quieres de mi limonada? A ver, sí, un poquito. Está bien buena, nomás trae piquetín, yo no sé. Solibers, como en el mar, la vida es más sabrosa. Quiero sentirme en la playa, en medio de la ciudad. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Ay, ¿qué pasó? Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Qué milagro, me da mucho gusto verte y verte bien, además. No, y a mí más gusto porque es un recibimiento. Así es como recibimos nosotros a nuestros comensales. Este es un aguachile, es un platillo 100% sinaloense, regional de Culiacán, Sinaloa. Pero preparado por manos de un huasteco, además 100% artesanal. Pues entonces, ¿cómo ves si le empezamos a dar? Vamos a preparar, te voy a preparar una tostadita para que veas una de las grandes delicias de aquí, del Maré Naviso. Este caldito se le llama leche de tigre, es una delicia. Entonces voy a andar bien filoso. Ya solo hay que ofrecérselo a los dioses, ¿no? Sí, mira, ¿qué te parece? Ay, entonces, a ver, cuéntame ahora de estas tostaditas. Ah, mira, aquí de entrada damos estas deliciosas y ricas tostadas. Estas son las que te estamos preparando a ti o te preparamos para ti. Es una tostada de atún con mango. Y yo aquí tengo una tostada de pulpo. ¿Dicieras medio pulpo ahí? Sí, sí, pues me decían el pulpo cuando yo estaba jovencito, sí. Entonces, pues a ver, prueba la que te parece, adelante y vamos a probarla. Yo en huasteco pensé que no me podía sorprender más y sí lo hiciste hoy. Gracias. Bueno, es un placer y un honor tenerlos aquí. Cuéntame, ¿qué lleva? Este platillo es un lomo de robalo a la talla. Lleva chile guajillo, lleva salsa macha, lleva pimienta, lleva un poquito de mantequilla, vinito blanco, páprica. Es un platillo muy completo, muy rico. Pues entonces, ¿cómo ves? Mucho bla, bla, bla y nada de glu, glu, glu. Bueno, pues, ¿qué te parece? Y le ves, pruébalo y esté con mucho. Como si fuera el tuyo, tú lo repartes. A ver, sí es cierto. Adelante, ¿qué te parece? ¿Cuántas mujeres no habrás enamorado con tu sazón? Este, no, todavía las sigo enamorando. Y para cerrar con broche de oro, un mangazo igual que tú. Sí, estos son unos, es un postre muy rico. Es unos mangos a tequila, preparados con mucho cariño. Eso es todo. Nosotros regresamos al florecer el sol y ahora sí, dame de tu mango. Claro. A ver si no me emborracho, ¿eh? Ya tú me llevas a mi casa. Claro. Está vivo. Continuamos aquí en Sale el Sol disfrutando esta fantástica luna. Y saben qué, familia, este próximo 15 de mayo habrá un eclipse lunar. ¿Cómo podemos aprovechar toda su energía positiva? Pantera, coach y guía espiritual nos lo va a decir en este momento. Bienvenida, Pantera, ¿cómo estás? Muy bien. Muy feliz. Pantera, panterita. Panterita y pantera y como sea. ¿Qué hace un eclipse lunar en los seres humanos? ¿Cómo nos afecta o cómo nos beneficia? Bueno, primero tenemos que explicar que tenemos distintos ciclos de la luna. Y así como las lunas afectan a la marea, también nos afectan a nosotros. Cuando hay luna nueva es momento de siembra. Es decir, poner intenciones. ¿Qué es lo que quiero? Pero cuando hay luna llena es momento de cosecha. Es decir, recoger y cerrar. Ahora viene un gran eclipse de luna llena en Escorpio. Y cuando hay un eclipse, estas lunas llenas tienen el poder de tres lunas llenas. ¡Órale! Es decir, un gran cierre. Este eclipse viene con energía que se lleva cargando desde noviembre. Entonces, ahí me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿En qué área de tu vida estás cerrando ciclos en noviembre? Y generalmente lo primero que piensa una persona es la pareja, una relación romántica. Pero no, nosotros tenemos relaciones de todo tipo. Tenemos relaciones de amistad, de trabajo, de socios, de dinero. Entonces, pensemos en nuestra vida por un momento, ¿qué es lo que hemos estado cerrando desde noviembre que ahora realmente conlleva un fin? Pero todos los finales también son un inicio. Es decir, vamos a hacer espacio, vamos a cerrar una historia para poder abrir otra. Terminamos un libro para abrir otro libro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la historia que también quieres comenzar? ¿Qué es aquello que estás cerrando porque va a ser espacio para llenar de algo nuevo a tu vida? ¿Qué tendríamos que hacer este día? Mira, generalmente en los eclipses no hacemos rituales porque la energía ya de por sí es muy fuerte. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia. ¿Qué significa esto? Sentarnos un momento, reflexionar en lo que está pasando en nuestra vida. Lo que sí yo recomiendo de vez en cuando es que hacemos una limpia. Así como te limpias el cuerpo todos los días o de pronto desahogas la mente viendo películas, y te limpias de alguna forma, también limpiar nuestra energía de forma regular es importante. Oye, ¿todo esto lo hacemos exactamente cuando está el eclipse? No, podemos hacerlo de una vez. Ahora recordemos que estamos en un momento energético bastante peculiar porque estamos también en Mercurio retrogrado. Desde ayer, 10 de mayo, Mercurio empezó a retrogradar. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos sale todo al revés básicamente. Algo así. Mercurio es el planeta que rige la comunicación. Y lo que hace es que, sobre todo en cuestiones tecnológicas que tienen que ver con la comunicación, comienzan a haber estos pequeños errores. Se caen las plataformas o de pronto algunos bancos depositan cosas que no tenían que haber depositado a sus cuentavientes. Y, por ejemplo, haces un pago y no llega. O no te das cuenta que no apagaste el celular y empiezas a hablar mal de esta persona y te escuchan. Ese tipo de cosas son importantes. ¿Qué tenemos que hacer en Mercurio retrogrado? Cuidar lo que decimos, cuidar lo que hacemos. Y si vamos a firmar algo o iniciar algo, siempre leer todo con mucho cuidado. O pasarlo para la próxima semana. Mercurio retrograda hasta el 6 de junio. No, hombre, espérate. No se pone en el 7 de junio. Oye, pero entonces sirve para estar más conscientes de todo, ¿no? O sea, como más aterrizados. Más alerta. Más alerta. Y ahora veamos el lado positivo de Mercurio retrogrado. Nos sirve para detenernos. Como tú dices, comenzar a detener. Estamos tan acostumbrados todo el tiempo en hacer y hacer listas y pendientes que nos olvidamos de tomar un tiempo, detenernos, respirar y ser. Pensar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que te molestan? ¿Qué es lo que ya no estás sumando en tu vida? Entonces, estamos en este momento con Mercurio retrogrado donde nos está obligando a hacer un alto, un estope en nuestra vida. ¿Para qué? Para dar y abrirnos hacia esta energía maravillosa de este eclipse que llega al próximo, entre el 15 y 16 en la mañana. Y dime una cosa, ¿podemos sentir algo en el cuerpo? Claro. ¿Alguna sensación en el cuerpo? Puedes sentirte pesado, puedes sentirte desganado. ¿Enojado? Enojado, triste, sensible. Ya te peor. Sí, ya todo tiene un porqué. Por ejemplo, ahí yo te invito a que tú te vuelvas consciente de qué es lo que te pasa a ti cuando hay una luna llena. ¿Qué es lo que sientes? Esto se va a ver multiplicado, ¿por qué? Porque esta energía es mucho más grande. Y esto no es magia y misticismo. Esto tiene que ver también con ciencia. La luna afecta a la marea, hace que suba o que baje. ¿Y el cuerpo? Y el cuerpo. Y es agua, y nosotros somos en nuestra mayoría agua. Así es que, ¿qué es el agua en su significado? Las emociones. O sea, ¿qué nos recomiendas poner ese de nuestra casa como a manera de ritualito? ¿Un tajito de agua o cómo le podremos hacer? Si puedes tener un altar, esto lo recomiendo siempre, que tenga tus cuatro elementos para que podamos estar en equilibrio. Y un pequeño ritual que podemos hacer es conseguir una vela de miel. Las velas de miel son velas que nos ayudan a endulzar, como dice el nombre, a endulzar la vida. Entonces, primero pensamos en qué es lo que estamos cerrando, ¿cierto? Sí. Ahora que ya lo tenemos listo, vamos a endulzarlo. Es decir, dar las gracias, dejarlo ir, para abrir de forma amorosa, fácil y gozosa este nuevo ciclo y abrirlo con amor y con dulzura. Pues así lo haremos. Muchas gracias. ¿De dónde podemos observar mejor el eclipse? ¿Hay un lugar en la Tierra donde se va a ver? De la azotea, Juanita. No, en la Tierra. La verdad es que tendría que... Perdón, ya le pegó el observatorio. En México está aproximadamente a las 12 de la noche. Ok. Entonces, si puedes ir a un observatorio, tienes un telescopio, sería maravilloso. Perfecto. Y dependemos también de la contaminación lumínica. Mejor hay que verlo por la televisión, porque lo hemos tenido que verlo, sí. Exacto. Mejor hay que verlo por ahí. Muchas gracias, Patrita. Muchas gracias, Patrita. Y continuamos el talón. Qué buena receta traemos hoy, ¿eh? Y es que estoy cantando la de amor a la mexicana. Efectivamente, el platillo de hoy es queso panela a la mexicana. ¿Y por qué se le denomina a la mexicana? Solo usa a toda la gente fiel en la cocina de Sal del Sol, porque tiene los colores emblemáticos de nuestra bandera y el verde, el blanco y el rojo, como la salsa pico de gallo que acompañan justo... Aquí se los voy a poner de este lado. Este es como el platillo abundante y esto es el platillo personal. Muy bien. Un luchito de panela. Para la dieta, para no romper la dieta. Puede ser con queso oaxaca, un queso blanquito con oaxaca. Estas bolitas pequeñas. Voy a respirar porque hice ejercicio. Muy bien. Corrí, bueno. Tienen queso panela en el refrigerador. Un cuartito. Sí, claro. Y no saben qué hacer con él. Bueno, justo hoy lo vamos a transformar en un platillo que puede ser botanita, entrada, hace calor. Yo ayer de plano sí no me tapé el calor. Está impresionante. Está impresionante, Carlos. No, no sé en sus casas, pero este platillo juega muy bien para la frescura. Entonces vamos a darle el deslate. Le late, chocolate. Tenemos un tazón o un bowl que justo vamos a ir mezclando ahí todos los colores. Casi es una receta. Sí, es una receta muy sencilla, pero lo sencillo hace lo extraordinario. Dicen que menos es más y justo es lo que vamos a hacer hoy. Juanito, en la parte fría, yo estoy moviendo un poquito el aceite. Vamos a ponerle un poquito de esta mezcla con un toque de esta parte picante y también ajo. ¿Lo quieres decorado o así nomás? Todo, todo lo vamos a poner, digamos, copeteadito. Copeteadito, ahí está. Un poquito más, un poquito más. Entonces no es copetadito. Juan, por el amor de Dios. Bueno, un poquito más. Pero me dices copetadito. Copetadito, pues sí. Entonces soy yo la que quedé más. Eres tú la que quedé así, sí. ¿Tú sabes qué? Si no tienes medidas, si no hay límites en tu apreciación... Exactamente, mejor dímelo, ¿verdad? Exacto. Vamos por todo y ya. ¿Sabes qué? Hoy sin medidas. Hoy lo copeteado lo dejamos a un lado. Bueno, y después, de este lado, Juan, te voy a prestar la tablita y vamos a irlo picando para que se vaya terminando de marina... En cubitos también. En cubitos. Sí, perfecto. Yo sugiero, y siempre, Carlito, soy de la idea, tenemos en casa abuelitos, siempre digo, y niños pequeños, hay que poner énfasis con ellos y hay que ser lógicos cuando hacemos algo. Si es una receta de queso panela, que luzca el queso panela y que no sea más grande los otros ingredientes que el otro. ¿Estás de acuerdo? Nuestro protagonista, nuestro protagonista. Entonces, jitomate... Picadito también. Tú ahorita vas a hacer la mezcla, picadito. Muy bien. Yo quité semillas porque las semillas pueden amargar. Nuestro jitomate, acá en la Ciudad de México o en el centro no amarga, a diferencia de otros países que sí le quitan las semillas, pero nosotros no. Entonces, pueden quitarle esas semillas, licúenlas y hacen un puré para una sopita de fideos. ¿Sale? O también luego sale mucha agua, ¿no? Y entonces queda muy líquido. Que queda muy líquido, exacto. La cebolla también ya vi, la picas muy bonito, bien gris. La cebolla, ¿quieren un tip para picar la cebolla bonito? Sí, que no lo sé, no sé picarla yo bonito. Sí, y que no se corten. Además, ¿qué estás oyendo, Cristian? ¿Me puedes ayudar a poner el cilantro? Podría ser la mitad. Justo les voy a, les puedo enseñar acá, voy a compartir un poquito con Juan de este lado. La mitad del cilantro, ¿verdad? La mitad del cilantro, después le vamos a poner pepino con cáscara, ya acuérdense que el pepino persa lo consiguen así en el supermercado, o el pepino normal, pero con cáscara es muy crujiente. De este lado estoy con Juan y voy a hacer un espacio. Siempre hay que hacer hincapié de no, nunca se corta así, ¿ok? No, se corta aquí con la mía para ver. Porque si cortamos así, lastimamos nuestra mano, exacto. Entonces, nosotros siempre, es muy difícil que nosotros nos cortemos con las manos metiendo nuestros dedos y vamos a ir arrastrando. Manita de gato de puerco. Después, ¿puedo tomar tantito tu cuchillo? Pero, por favor. Porque me acomodo más con el grande. Entonces, y el chiquito. Dice Alex Caffey que qué vallosa. ¿Verdad? No, hoy tengo a dos hombres divinos en la cocina, a Juanito, a Carlitos y a todos los que nos ven. Y los hombres que nos ven desde su televisión y desde su celular que también. Entonces, ahí les va. Muchas veces por la fiesta. Meten su mano, ¿ok? Lo van llevando hacia atrás y ya no hay manera que ustedes, si hacen esto, se llevan una uña. Ustedes se pueden lastimar. Exacto. Entonces, aquí no hay procesador, pero sí hay veces que ocupamos el procesador, es necesario. Muy bien. Bueno, después nos vamos de este lado. Ya está el queso panela con este aceite que tiene hierbas. Especias y todo. Especias. Lo vamos a bajar, si me ayudas. Sí, claro. Con todo y el aceite. Con todo y el aceite. Esta parte, siempre que agarramos nosotros una ensalada, vamos a alinearla con aceite, que es bien importante. Y vamos a poner el miltomate. Hace ocho días, ¿te acuerdas cuando dice entomatado? Y es el entomatado en las redes sociales de Sal del Sol. Es delicioso. Es súper rico. Podemos irlo mezclando, ¿me ayudas, Carlitos? Sí, claro. Con las dos palas adentro del tazón. Oye, ¿sabes cómo me gusta también el tomatillo con los mezcalitos? ¡Híjole! ¡Ah, qué rico! ¿Cómo no? Oigan, si hay en casa, tienen un buen... A mí me encantan el tobalá, el cupeatra, el papalométul. ¡Uf! Bueno... ¿Qué dijo? Son agaves, son agaves, muy ricos. El minero, pechuga de pollo. Oye, ¿con el mezcal también se cocina? Con el mezcal se cocina y divino. Con cualquier alcohol puedes cocinar, Carlitos. Pero traete una recetita con mezcal para ver... Ok, ahí en redes sociales saquen el mezcal porque puede ser que en junio que festejo mis 43 años. ¡Eso! Hagamos algo con mezcal. ¡43 años! No te da más de 35, 36. Pero como los buenos vinos. Como los buenos vinos. Bueno, vámonos de nuevo con la receta. Queso panela, el aceite, chilito verde picado, justo, no lo he picado pero lo vamos a picar. Pepino, pepino con cáscara. Pepino con cáscara que es el pepino persa. Orégano mexicano de preferencia. Es la diferencia. Que puede ser de Oaxaca o puede ser de Mérida, Yucatán. ¿Ok? Que le da un sabor y un olor especial. Sal, pimienta y ese queso panela que tenemos en el refrigerador, ese cuartito con todos los ingredientes que estamos viendo aquí en la cocina de Sal y el Sol, sube. Es cuando haces rendir un platillo y justo luego, híjole, a la final de la quincena buscamos algo así. Yo que soy mamá llevo esta parte financiera, busco este tipo de cosas para hacerles la comida en casa rendidora. ¿Están de acuerdo? Porque no es barato, sino es económico. Exactamente, que no es lo mismo. Entonces, aguacate, guarden el hueso, luego los digo para que unos amigos chefs están haciendo un gran labor con el aguacate y le vamos a poner y le vamos a poner al final el chilito que Juan ya tiene en sus manos y para que no se oxide, yo sugiero lo siguiente. Lo van a poner al final, los cubitos y para que lo puedan degustar más rico, tostadas con un poquito de guacamole troceado, que puede ser así. Es la cama. Es la cama, exacto. Y ahora sí, tomamos y somos generosos y servidos. Claro, qué delicia, a ver más, y aparte se ve, huele como no tiene una idea, porque pareciera que no. Vas, vas, Kiri, vas, Kiri, vas, vas, Kiri. Están nuestros colores bien presentes. Vas, 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 tú puedes. Pues yo encantado de la vida, a ver si no se me deshace, pero yo... Estamos salivando. Estamos todos salivando. La receta de este platillo, bueno, el queso, ahí en las redes de sal, el sol, de chilito. No me envidien, muchachos. ¡Muy sí te envidio! ¿Qué son los pelos de la nariz? ¿Cómo estás? Se vio rico eso, Kiri. Oigan, pero desafortunadamente todos los días todos vemos accidentes de tránsito. Es importante saber cómo funcionan los seguros. Adrián Díaz, ¿cómo estás? Experto en finanzas. ¿Qué onda? Amigo. Bien, todos, bien todos. Un placer. Oye, qué palabra tan importante, el seguro del automóvil. ¿Estás de acuerdo? Sí, tenemos varios aspectos que debemos de tomar en cuenta para la familia de Sal y el Sol. Cuando nosotros tenemos un accidente, ya sea en casa y si tenemos un seguro de gastos médicos o un accidente de automóvil, la verdad es que todo el contexto por la emergencia, si hay heridos, si no hay heridos, se nos va la onda con ciertas palabras que debemos de conocer de los seguros. Una de ellas es muy importante, la prima. Y no es tu prima ni la tuya, ni nada de eso. La prima es el precio del seguro. ¿Y por qué le dicen así? Porque es justamente todo lo que tiene que converger con el costo, ¿no? Es una prima que tienes que pagar, es el costo que tienes que pagar por este seguro o por este siniestro que vas a estar protegido. Y justamente la siguiente palabra que debemos de conocer es siniestro. ¿Qué es el siniestro? Justamente... El accidente, ¿no? El accidente. Entonces, haz de cuenta que venimos por aquí y este tipo llega y bolas. Ahí está el accidente. Oye, si traigo buena nave, pues mira. Y entonces justamente este siniestro pues es el daño que puede ser indemnizado justamente por la aseguradora. ¿Qué quiere decir esto? Que tú chocas, te volteas, se hace la colisión, ¿no? Y entonces, en el siniestro tú le hablas al ajustador y le dices que tienes justamente una póliza. ¿Qué es una póliza? Es justamente esto que tenemos aquí en pantalla y que nos va a ayudar a tener el contrato y son las reglas del juego para que tú tengas el seguro y todo. Viene especificado exactamente porque hay diferentes, ¿no? Pero ahí te va, yo tengo una pregunta bien clave, si debe de venir especificado, pero yo le pregunto a todas las familias de Sal del Sol que nos está viendo ahorita en sus casas, ¿cuántos de ustedes neta leen la póliza? Exactamente. Yo, por ejemplo, como que me llegó y la guardé ahí en el coche. Pero te la explican en teoría a tu agente de seguros, ¿no? En teoría, pero por eso, cuéntanos. Justamente, la póliza de seguro 2 es donde vienen las reglas del juego, es lo que tú estás contratando, las coberturas, las primas, lo que tiene que ver justamente... Deducible. Con el deducible, tiene que ver con lo que cubres, con lo que no cubre tu seguro, es decir, las reglas del juego. Y lo que tienes que hacer justamente es que este papelito es justo lo que tienen que leer de pie y de principio a fin, pero antes de firmar el seguro. No tiene sentido, que si de repente ya se volcó el coche, te pones a leer y resulta que tienes una cláusula en donde la volcadura de coche no está cubierta. Entonces, antes de que firmen cualquier tipo de póliza, sea de gastos médicos, sea de su auto, sea de protección al negocio, deben de leer de principio a fin la póliza y lo más importante... La letra chiquita. La letra chiquita, pero sobre todo deben de leer el contrato con la persona que les está ofreciendo el seguro para que cualquier pregunta que tengan por mínima absurda o perdónenme la palabra estúpida que parezca, la debe de aclarar tu vendedor de seguro. Oye, amigo, y siempre creo que es importante también cotejar con otras aseguradoras, porque el mismo seguro en uno te puede costar una cantidad, en otro otro y te cubre exactamente lo mismo, ¿no? Vámonos al otro término, suma asegurada, es el monto máximo que te paga la aseguradora en caso de que ocurra un siniestro al asegurador y cobertura es lo que te cubre la póliza y las exclusiones es lo que no te cubre. Y justamente, si tú comparas con una aseguradora el mismo seguro, valga la redundancia, de tu auto y te sale más barato, debes de preguntar por qué. Debe de haber algo. Porque puede haber alguna cláusula de exclusión o puede de haber alguna cláusula de cobertura. ¿Y siempre hay deducible? ¿Siempre hay que pagar algo cuando chocas? Siempre debes de pagar deducible. ¿Por qué? Porque es el porcentaje que te garantiza que el seguro va a entrar a cubrir todos los daños Oye, ¿pero no hay cero deducible? Antes sí había... Había promociones de aseguradoras para atraer clientes de cero deducible. La verdad es que le salía muy caro. Sí, lo que pasa es que un seguro de 5 mil pesos se te iba a 15 mil y no pagabas deducible. Y lo más factible es que no tengas un accidente. Pero si lo tienes, se triplica. Es que Adriana, yo creo que nos acabas de abrir los ojos en algo súper importante porque estoy seguro que tú como yo no lo hacemos. Y es bien importante. Y no solo en el seguro de coche, sino en todos tener idea que te cubre porque luego yo muy cómodo salgo ahorita como le pasó a Kiri en la mañana y choca. Ah, no, ese tipo de choque hueso no está cubierto y bolas. Oye, ¿y sabes qué bien importante que seguro me vas a decir que sí? El de daños a terceros. O sea, a veces no nos alcanza porque me ha pasado para pagar mi seguro completo que eso quieres para que cubra el golpe del otro más mi golpe. Pero lo que sí es bien importante es poder cubrir el golpe del tercero. Claro, por eso es daños a terceros. O el hospital. Y ojo, algo bien importante que debe tomar en cuenta la familia de Sal y el Sol es que, por favor, no piensen que los seguros son un gasto, son una inversión. Exacto. Siempre una inversión y se agradece no utilizarlo, pero se agradece más cuando tenemos una póliza y sucede algún percance o alguna enfermedad. Clarísimo. Si tenemos esta protección, comparen, comparen precios y pregunten todo lo que tenga que ver con un seguro. Mil gracias, Adrián. Gracias, amigo. Super información. Vámonos. Vámonos, nosotros aquí seguimos. Estamos de este lado con mucha más información de espectáculos. Así es. Venlos aquí en sus tomas. Sí, hay nombre. Muy ingenioso. De aquí con Steven Spielberg, no se preocupen. Oigan, tenemos información bastante seria que justamente le adelantamos el día de ayer. El actor Ricardo N fue sentenciado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija. La defensa de su hija asegura que él podría apelar esta decisión del juez y de ser así, ¿qué es lo que van a hacer? Él nos explica. A más de un año de la detención del actor Ricardo N, acusado de abuso sexual agravado y continuado en contra de su propia hija Valentina Crespo, las autoridades de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México determinaron que deberá pasar 19 años en prisión. De esto habló la defensa de la víctima el abogado Sergio Ramírez. Se llevó a cabo un estudio intensivo y exhaustivo de todos los datos de prueba que ofertamos, entre los cuales una de las pruebas más contundentes y sustancial fue la de psicología que llevó a cabo precisamente la Fiscalía y en la cual con el acompañamiento psicológico que tuvo la víctima se logra llegar a esta deducción que existía o existió este abuso sexual cometido en perjuicio de ella desde los 5 hasta los 14 años. Aclaró que los abogados del ex Caribaldi podrían apelar dicha condena. El juez considera todos los datos de prueba ofertados por la Fiscalía y determina que el agresor es responsable de la conducta lo condena a 19 años de cárcel de los cuales él aunque tenga derecho a presentar una apelación y después un juicio de amparo empieza a correr su condena inmediatamente pero pues ya dependerá de sus abogados buscar cuáles van a ser los argumentos que van a utilizar ahora dentro de la sala para tratar de eximirlo de esta responsabilidad. La defensa de Valentina manifestó que la joven tendrá que seguir con su tratamiento psicológico pues reconoce que el daño puede ser de por vida. Es una de las grandes atrocidades de este tipo de crímenes que cuando se cometen y se llevan a cabo pues lógicamente generan una secuela de consecuencias por lo general que la gente viene acarreando pues puede ser años toda su vida pues si tiene que continuar una regularidad con los doctores y con los psicólogos para poder darle a la víctima este saneamiento y esta necesidad que tiene de seguir hablando de los hechos y poderlos sacar. En estos momentos el actor se encuentra preso en el reclusor oriente de la Ciudad de México y según el abogado de Valentina será que es imposible que se le reduzca dicha condena. No hay forma de determinar sobre si una persona pudiera ser objeto de una disminución de condena porque bueno como te digo depende de un millón de factores sobre todo esos factores se empiezan a valorar en promedio al 60% de la condena. Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol. Qué fuerte caso. 19 años y yo he tratado de buscar desde hace algunas semanas porque sabía que ya estaba por dictarse la sentencia a la hermana de Ricardo N. pero no he tenido pues ahora sí que respuesta por parte de ella me ha dejado en visto mis mensajes se han quedado en vistos para que pues también tengamos una pues ahora sí que porque ella se ha convertido pues en la única no es abogada claro pero es la que le ha tendido la mano a su hermano. Claro. Sí, es lo que platicábamos desde que se dio a conocer este caso hace un poquito más de un año el proceso siguió su curso sin estar utilizando a los medios de comunicación que creo que a veces ser mediático. Sí, totalmente pero pues ya hay sentencia o sea él ya fue declarado culpable ya ya le dictaron 19 años de prisión entonces pues creo que para Valentina se está haciendo justicia. y ahora te digo que también supe que Ricardo había pues echado mano de los pocos de los pocos amigos que pues ahora sí que no le dieron la espalda y pedía que pues le hicieran llegar dinero porque tenía que estar pagando en la cárcel porque no lo violaran. por protección así es en otras cosas en otras cosas pues esta situación que está azotando a Monterrey toda la violencia que se vive ahí y especialmente subrayamos la serie de feminicidios pues han llevado a Arturo Carmona a ponerle protección a su hija Melanie que vive justamente tiene su vida su escuela sus amistades pues ahora sí que allá esa es su tierra natal. Arturo Carmona acudió al estreno del musical Fiebre de Sábado por la Noche y ahí expresó ante los medios de comunicación de qué manera cuida a su hija Melanie Carmona ante la lamentable inseguridad que se vive en Monterrey Nuevo León ciudad en la que viven y en donde aumentaron los feminicidios. Mi hija tiene seguridad desde bebé desde muy niñita siempre ha tenido quien la cuide porque pues bueno parte obviamente su mamá pues es una figura pública desde hace muchísimos años muy importante en nuestro país y se requiere para prever precisamente cualquier cosa y eso es seguridad permanente que ella tiene desde que estaba bebé entonces pues bueno es gente de mucha confianza de nosotros gente que también tiene familia y que somos conscientes junto con ellos de proteger a los a los nuestros. El actor lamenta profundamente que esta situación vaya en aumento en todo México. Híjole pues es un tema muy delicado que es atípico en Monterrey pero no en todo el país es un problema que estamos viviendo desde hace muchísimos años es muy escandaloso para nosotros los regios porque no había sucedido como te digo es atípico pero hay que saber y hay que entender que no es algo nuevo en nuestro México. En otro sentido Arturo Carmona reafirmó que continúa con su compromiso de ayudar a otras mujeres en México a pesar de que no salió ganador en las elecciones del año pasado para un puesto político Sí, tuve varias propuestas en su momento que tengo el compromiso aún de llevar a cabo de forma aislada y de forma paralela aunque no esté llevando una campaña política y yo creo que desde que uno es figura pública tiene esa responsabilidad social ¿no? Primero que nada como ciudadanos como padre de familia como hijo como hermano como figura pública tenemos que levantar la voz tenemos que apoyar a todas estas madres que lamentablemente están buscando a sus hijas El próximo sábado 14 de mayo se realizará el primer concierto de los Cumbia Kings en la Arena Ciudad de México evento del que es productor Arturo Carmona Emocionado muy contento yo he estado cacaraqueando mucho este proyecto para festejar precisamente a las mamás porque creo que es un grupo que une a las familias y lo hemos estado en todos sus conciertos y este 14 de mayo pues queremos que de una u otra forma la gente se vaya a distraer se vaya a divertir junto con nosotros a un evento meramente familiar a un evento que es el evento más importante de la historia de los Cumbia Kings Soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol Mira que afortunada ha sido Melanie que sus padres Alicia Villarreal Arturo Carmona tienen los recursos para blindarla para pues contratarle que sí custodios guardaespaldas o como se les denominen a estas personas pero pues que podemos también ahora sí que hay que exigirle a las autoridades porque no todas las personas tienen esas posibilidades entonces imagínate como mamá como padre que tienes que darle la bendición a tu hija que toma el pecero que sale pues tiene que atravesar una avenida de eso solitaria para llegar a la universidad para el trabajo qué fortuna pues en el caso de Melanie pero y las otras las demás y la sociedad ya está enojada y lo vimos justamente ayer porque al gobernador de Nuevo León se le hizo muy inteligente hacer un evento musical para celebrar a las mamás uno lo dejaron solo y dos llegó un contingente de mujeres que se estaban manifestando porque no es momento en Nuevo León de fiesta ni de celebración y la gente se lo hizo notar la gente ya está cansada y no se puede seguir viviendo con miedo y no solamente es allá es en todo el país por supuesto así es así es continuamos así es el diagnóstico del lupus es un asunto bien delicado a veces es dificilísimo y lo debe realizar idealmente un reumatólogo certificado como el doctor Juan Carlos Arana Ruiz que nos acompaña el día de hoy bienvenidos Doc ¿cómo estás? muy bien muchas gracias bienvenido bueno trajimos este tema a la mesa vamos a dejar Juan y Pau ¿saben qué es lupus? ¿qué han oído? a ver yo he escuchado a ver doctor no me juzgue que lupus es como un tipo de cáncer en la sangre muere tú Juanito ¿qué opinión tienes? bueno yo tuve la desgracia de conocer un matrimonio el muy amigo mío de las motocicletas y a su mujer estuvo mal diagnosticada y en realidad lo que tenía era lupus y se fue deformante es una tipo de artritis una tipo de artritis que te va afectando las articulaciones vamos a preguntar al experto el lupus yo digo siempre digo el lupus es una de esas enfermedades como la diabetes que no deja un títere con cabeza por todos lados afecta ¿qué es lupus? bueno excelente y qué bueno que se hicieron esos comentarios porque precisamente una de las grandes repercusiones que tiene lupus es que puede afectar cualquier órgano de la economía como le decimos los médicos y entonces al haber una normalía en eso se expresa o se vaya se tiene una repercusión y sí puede haber lupus en personas de 50 o más y es todavía más problemático porque suele pensarse muy tardíamente ahí te va entonces si es un estamos hablando de una enfermedad en donde nuestro sistema inmunológico dice voy a atacar pero a mí mismo me puedo atacar como dijiste cualquier órgano la pregunta que sería ¿cuáles son los síntomas? porque pues hay una gran cantidad de síntomas ¿cuándo se sospecha? esa es una muy buena pregunta y sobre todo porque el lupus es el gran imitador dado que puede parecerse a cualquier enfermedad sobre todo infecciosa entonces ¿en quién debemos pensarlo? una persona que justo tiene un cuadro como de una infección es decir malestar general escalofríos fiebre pero que sucede constantemente es algo cotidiano recurrente y sobre todo que no responde a las terapias convencionales digamos para una infección como son los antiflamatorios y si te hacen un análisis para ver si tienes una infección en alguna parte del cuerpo aparece como infección o no o no hay rastro de esto para hacerlo todavía más complicado el problema es que justo hay más predisposición a la infección entonces el paciente de hecho la primera causa de muerte en los cinco años iniciales del lupus es en primer lugar la infección y en segundo lugar la enfermedad renal entonces los síntomas son muy variables pero algo que puede digamos como apuntar un poquito más hacia el lupus además de lo anterior es caída de cabello la aparición de úlceras en la nariz en la boca que habitualmente son dolor las manchas cutáneas son de hecho un síntoma muy común bueno signo y síntoma y sobre todo ese eritema en alas de mariposa que son como unas chapitas que están un poco elevadas y respetan lo que se llaman surcos nasogenianos ¿cómo vive la gente que tiene lupus doctor? ¿hay un tratamiento? ¿se quita para siempre? ¿no se quita nada más? ¿cómo es? perdón ¿y será solo en mujeres? muy bien respondiendo a esas dos preguntas en sí actualmente tenemos opciones terapéuticas muy potentes que si se usan tempranamente pueden cambiar radicalmente la perspectiva y el pronóstico de las pacientes casi una vida normal hay pacientes de hecho yo tengo pacientes que están en remisión completa pero obviamente se necesita una disciplina y muchas cosas adicionales ahora no nada más habitualmente afecta a mujeres pero puede afectar a los hombres donde todavía suele ser peor porque es donde menos se sospecha y los hombres tendemos a ser muy radicales o nos da muy leve o nos da gravísimo y habitualmente el hombre suele hacer complicaciones renales más graves yo creo que uno de los problemas grandes de enfermedades como el lupus es que se diagnostiquen tardíamente y acabas de decir que mientras más temprano mejor entonces esto también es para todos los médicos que nos están viendo si tienes un paciente con síntomas como los que acaba de comentar el doctor artritis o que no puedes englobarlo en algo es mejor que lo mandes a un especialista porque harán ellos exámenes específicos para saber que tienen efectivamente oiga doc ya rapidísimo si lo tengo que preguntar ¿se podría prevenir? no sé alguna dieta haciendo ejercicio o no hay manera bien digamos que hay agregaciones familiares pero incluso por ejemplo en gemelos monos y gotos es decir los que nacen los del mismo huevito hasta en ellos la genética solo explica el 57% de la probabilidad o sea que hay muchas cosas y lo más importante para prevenir es en donde hay riesgo familiar o sea donde hubo lupus hay que checarse hay que considerar que si aparecen anticuerpos antinucleares y sobre todo las especificidades pues eso confiere un mayor riesgo sin embargo hoy por hoy no hay terapia suficiente para realmente como tal radicalmente prevenir aunque estamos muy cerca de hecho las vacunas abrieron en el mercado mil gracias mil gracias doc bueno pues ahí lo tienen esto fue lupus para que lo tengamos en mente no lo echemos un cajón hay que sospecharlo gracias por venir gracias doc gracias y continuamos en sale el sol todos de regreso a los espectáculos antes que nadie mejor que cualquiera en sale el sol les cuento compañeros que la muy guapa Ana Claudia Talancón abre su corazón y comparte su deseo de ser mamá pronto quiere que se haya una realidad pero ya y toma una decisión ¿saben cuál es? la de adoptar Ana Claudia Talancón abrió su corazón ante las cámaras de televisión y reveló al término del rodaje de la cinta confesiones que ya inició los trámites para adoptar un bebé situación que la tiene muy emocionada pero si definitivamente pues les daré la noticia cuando ya se haya cerrado todo este año estoy trabajando muchísimo muchísimo para poder concretar todo realmente el próximo año el proceso aparte lleva tiempo estoy valorando las opciones que tengo porque aparte lo más bonito de todo esto es que en cuanto hablé de esto la gente se me ha acercado y las puertas de las opciones que he tenido se me han abierto muchísimo la guapa actriz confesó que siempre soñó con ser mamá lo que pasa es que me ha tocado ser mamá de mucha gente en mi vida y ahí he cubierto también mucho mis ganas de ser mamá pero yo pude haber sido mamá desde bien chiquita no yo no lo pospuse vaya yo lo he buscado desde antes simplemente no se ha dado y yo creo que los tiempos de la vida son perfectos creo que por algo no se ha dado y a lo mejor era justo porque todo esto me espera Ana Claudia Talancón buscará adoptar un niño de nuestro país me gustaría que fuera un bebé mexicano definitivamente en cuanto lo pensé que comencé con esta idea desde hace algunos años y me gustaría que fuera un bebé mexicano y la verdad no estoy cerrada que si son unos gemelitos o cuates o algo así no me gustaría la verdad si fueran hermanos me gustaría separarles y espera sin lugar a dudas convertirse en una buena madre que me inspira el amor el amor y la forma en la que veo que en este mundo hay tantos niños en México hay tantos niños sin padres abandonados o de padres que no los pueden cuidar en ese momento y que los tienen que dar en adopción y creo que ya somos muchos en este mundo y está padrísimo podernos ayudar poder tomar esa conciencia y ayudarnos como raza humana en ese sentido y enseñarle a un chiquitín a amar a vivir la vida a ser este otro tipo de persona con este ejemplo creo que va a formar un buen ser humano soy Omar Largueta disfruta la vida cuando sale el sol mira que belleza que tiene el instinto y sobre todo que bonito verdad siempre he sentido que además debe de ser pues ahora sí que el querer adoptar un privilegio por parte de la persona que adopta porque no todas las personas dicen si no es de mi sangre si no salió de mi vientre tampoco no todavía existe ese rechazo y hay muchas personas que dicen no podría darle el mismo amor pero creo que es un acto tan generoso un acto de amor justamente yo recuerdo muchísimo cuando Elton John decide adoptar que bueno primero lo criticaron mucho que porque eran una pareja gay y yo dije ya quisieran muchas parejas ser lo estable que es Elton John y también lo criticaban porque decían es que a su edad ya no puede oye la vida que le va a dar y el amor que le va a dar dejen en paz a la gente que quiere adoptar totalmente porque le estás dando una calidad de vida así es además de una madre adoptiva da luz en el corazón que es muy importante ahí está Yuri ahí está Yuri Federica claro sí muchos casos no sí Federica claro Susana Zadaleta Laura Flores muchos casos muchos casos Laura Flores tiene dos dos o tres Madonna Carlos Ponce así es así es los Jolipid en su momento los Jolipid exacto Sandra Bullock muchísimos oye un chiste un chiste del costeño es cuando se enteró él que sus papás que lo habían adoptado los reyes magos eran sus papás y él se enojó mucho entonces ¿por qué te enojaste? imagínate nada más metía en Acapulco todo jodido dice siendo que pude yo viajar por todo el mundo arriba de un caballo de un camello y de un elefante lleno de juguetes y todo y me tienen en Acapulco y no me llevaron con estos señores que quién sé quiénes sean es que se siente horrible ¿verdad? cuando te desvelan se apachurra yo sigo esperando que mis papás me digan que mi madre es la reina Isabel una cosa así en otras cosas Erika Buenfil nos comparte si su hijo Nicolás al que ha sacado solita solita adelante seguirá pues ahora sí que sus pasos se dedicará o no al medio artístico luego de que Erika Buenfil revelara que cuando se enteró que estaba embarazada hace 17 años dudó de su capacidad para convertirse en mamá compartió que ahora es el papel que más disfruta en la vida de todo he tenido miedos he tenido este subidas y bajadas pero todo es parte de la vida misma y de ser mamá y el domingo comimos juntos y ahorita estamos organizándonos y desde la mañana ya sabíamos que íbamos a venir y entonces que nos vamos a poner o sea yo disfruto todo momento un viaje la playa la alberca o sea yo todo el tiempo celebro porque parto desde el agradecer que padres momentos estamos viviendo hasta cuando la estamos pasando mal pues si tenemos que llorar pues lo lloramos y al otro día ya Diosito nos recompensará la actriz agregó que la relación con su hijo es muy estrecha por lo que al preguntarle si Nicolás seguirá sus pasos en la actuación dijo no de hecho todavía no me ha dicho nada todavía no sé siquiera él me dice sus cosas pero yo lo respeto y lo que él decida tiene que echarle ganos es muy serio es que es una carrera muy difícil es una carrera de muchas competencias y de inseguridades y demás si quiere que se prepare y que lo haga bien pero sería yo muy dura con él o sea mejor no quiero saber porque al ser actriz y al dedicarme a esto híjole sería su peor juez pero si lo hace que lo haga muy bien y que le eche ganas lo que él quiera Erika también respondió a los cuestionamientos sobre si se visualiza o no como abuela ay súper consentidora súper relajada a mí déjamelo ustedes sigan disfrutando su matrimonio y yo me lo quedo ay no bueno sería la más todo lo que me faltó por hacer por estar ocupada por otro lado la rubia expresó su sentir en torno a la violencia de género y los feminicidios en México no nada más tienen que cuidarse las mujeres también se tienen que cuidar los hombres y yo creo que él tiene que respetar a la mujer siempre y cuando también la mujer respete al hombre o sea es mutuo todos son frágiles y eso se lo digo o sea vea ve tú y tus amigos lo que está pasando porque igual les puede pasar a ustedes porque están jóvenes o sea nuestra obligación como mamás es darles la responsabilidad también a ellos o sea porque dicen es que dónde estaban los papás bueno pues es que también no les puedes prohibir salir pero también los muchachos tienen que seguir aprendiéndose a cuidar y no sentirse invencibles o sea que en resumen es prematuro aún que el mozalbete pues decida dedicarse a la actuación todavía está en la edad de pues ahora sí que sí me voy a seguir por este camino por este otro de decidir aunque hay unos chamacos que desde temprana edad ellos ya lo tienen definido o los papás así de la mano ya lo tienes definido también eso pasa o sea si usted pensaba que se la sabe de todas a todas y que puede identificar notas falsas pues ponga mucha atención porque esto es entre chismes y mitotes en donde vamos a ver tres notas y ustedes en casa deben adivinar cuál es chisme real y cuál es un mitote falso aquí están Johanna y Héctor a ver échate la primera va fuerte y claro Lucía Ventes y Verónica Castro fueron invitadas a protagonizar la obra Adorables Enemigas luego ya sabemos de esa archirrivalidad que tienen desde hace años ¿Hace esa? ¡Ándale! A ver Joan oye plasman el rostro de José Eduardo Derbez en un tronco y no porque él sea tronco para bailar como su mamá esto sí se siente en honor que es tronco sí lo hicieron por eso o esta otra que dice debido a la alta demanda de serenatas para las mamás en su día Denise De Calaf pide apoyo a Fer de Maná para que lo cubra y nadie nota la diferencia a ver cuál es la nota real yo sé cuál es la real la de José Eduardo ¿la del tronco? sí porque ya lo dijiste porque no baila no no o sea sí pero yo sí es que ¿tú qué dices yo? con Efer se va a enojar conmigo pero yo creo que si ya le pidió ayuda a Denise De Calaf pues ¿sí se parece? ¿sí se parece? esa no es pero sí hay dos reales la de Lucía Méndez y la de Vero Castro es real cuéntanos claro los hablaron el productor Rubén Lara para que hicieran esta nueva versión de Adorables Enemigas porque ya sabemos que son pues ¿y le van a entrar o no? ¿y le van a entrar o no? ¿y le van a entrar o no? no ya dijeron que no por favor no nos llamen y la de José Eduardo de revés también es real mire tenemos el video el artista Alfonso Campo inmortalizó el rostro de José Eduardo en un tronco vean nada más ¿y se parece? lo de tronco para bailar lo sacó la mamá sí se parece bueno hay también molitos de troncos para bailar pero también le quitó como un kilo de cachete es que usa una foto viejita exacto tenemos otras tres notas a ver arrancamos hija del canelo sale brava como el papá y echa miradas que matan al oponente ruso del boxeador Dimitri Bivol no sabe más que sacarle la lengua y reírse ¿eh? esa puede ser una y les cuento de fans enloquecen al encontrarse a Bad Bunny en un centro comercial y que creen que era un imitador lo comprobaron porque le pidieron que cantara y esta persona cantaba bien entonces era imitador si era ¿no? o esta ups lo hizo otra vez Britney Spears posa de Snoopy con su perrito y enciende de nuevo las redes o sea desnuda yo creo que es la de Britney porque ya le gustó eso de estar nada más se tapa con las manitas y un corazón ¿tú qué dices Héctor? la de la hija del canelo ¿la hija del canelo? ¿que le sacó la lengua? sí porque la niña es muy valiente las tres son reales ¡ah! es cierto que la de Mad Bunny te lo juro Britney subió a su Instagram una foto como Dios la trajo al mundo bueno como Dios la trajo al mundo pero tapándose con su perrito con un corazón yo vi la del corazoncito el perrito ¿y con qué se tapó atrás? un diamantito un diamantito el perro aquí claramente que se está pensando ¿por qué no se rapa mejor esto otra vez? luego la de Bad Bunny falso también no es real ve el video ¿cómo? o sea un influencer agarró y se contrató unos guaruras llegó en camionetas a un centro comercial allá en Cali y armó un merequetengue de aquellos cuando se empezó a dar la cuenta que la gente que ¡ay! que es Bad Bunny a darle la cuenta hasta volver a dar la cuenta a la gente se metió a una tienda y hasta cerraron la tienda no es cierto y ni siquiera era Bad Bunny era un imitador qué poca no había dado buenos apes pero bueno Bad Bunny canta bien sí, exacto este sí canta bien no seas no pero también como lo confundieron ahí no se le ve nada más que un cachito de la frente traía como un por los escoltas sí, los escoltas le hizo a la paramaya y la de la hija del canelo tenía razón que esta es la mejor de todas vean a la conferencia y piensa cómo se echaba la lengüita y si ojitos es la cinamora no, cinamora es la más grande la de 12, 14 esta es pero bueno están echando ojos y le saca la lengua mira, mira salió brava salió brava salió brava bueno, ahora son tres reales y tenemos que creen de este uno adivina si es chislo mitote con puras notas relacionadas con Belinda ay, ay, ay esto va a estar buenas vamos a ver se le da a Belinda muy acaramelada con el profesor de la casa de papel será que el profe ya anda buscando tatuador híjole yo les cuento que Belinda hace un Belinda y dice en España que extraña el sonido este de lléves ricos y deliciosos este sale bien o esta otra que dice Héctor Vargas sea Belinda y tras solo dos días de estar en España pide que le manden tacos esa es la real esa es la real porque yo dije no te pases pues yo traigo mis taquitos dos días en España ridículo dos días llevaba pero miren antes que nada la de Belinda con los tamales esa te lo dijo a ti no en exclusiva exactamente en exclusiva ya lo sabéis lo que más extraño estando aquí en España es esa voz por las mañanas que es tamales oaxaqueños tamales calientitos quiero oír esa voz la extraño no saben no saben como lo extraño esa parte tan maravillosa que solo México tiene bueno pero se gusta es que los tamales son los tamales son los tamales pero todo el mundo la criticó ella me entiende ella me entiende yo tengo unos tacos Héctor Vargas se ha venido y aquí tenemos la imagen llevaba dos días en España señora mira yo quería taquitos mándenme unos tacos a España como si lleváramos un año te hubieras cenado unos antes de viajar yo quería mis taquitos ya no es lo mismo ni le había hecho digestión el pozole que se había echado un niente exacto si no 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 pero bueno eso fue entre chismes y mi tóndez oigan Baguido el que nos dio ayer con un comunicado allá está allá está saludando por favor eso pero bueno qué gusto que están aquí esta es su casa por supuesto y les decía que Baguido el que nos dio ayer cuando se lanza un comunicado en donde pues dicen que la entrada de imagen de grupo imagen a la obra de teatro Caperucita donde está tu abuelita o qué onda con tu abuelita pues estaba prohibida el comunicado dice por órdenes expresas de la producción de Caperucita qué onda con tu abuelita y de la familia Pinal el día de mañana miércoles 11 de mayo eso esto lo lanzaron anoche quedará prohibida la entrada en mayúsculas a la función de estreno a prensa invitados especiales de este proyecto teatral a todos los programas de la empresa imagen entretenimiento sale el sol de primera mano área de noticias en caso de llegar y querer entrar no lo podrán hacer pudiendo hacer su trabajo en el exterior del nuevo teatro Silvia Pinal sin embargo ya que es área de tránsito peatonal no deberán obstaculizar la misma de igual manera debido a que los nombres de Silvia Pinal Luis Enrique Guzmán Iván Cochegruz y Caperucita qué onda con tu abuelita están protegidos como marcas registradas ante el registro de marcas en México y el Instituto Nacional de Derecho de Autor queda prohibido su uso en los medios mencionados ante las repetidas calumnias y falsas noticias vertidas por el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de los programas en los que participa cuyos nombres señalamos en líneas arriba todo esto en protección de la imagen de los señores Silvia Pinal Luis Enrique Guzmán e Iván Cochegruz esta instrucción es definitiva que cabe mencionar lo manda Fabián Polanco que es quien se encarga de las relaciones jefe de prensa de este proyecto entonces ahí está lanzado y después dio una entrevista diciendo que la persona el asqueroso este así se refiere a mí que ni siquiera va a mencionar mi nombre que yo he hablado tan mal de doña Silvia Pinal que ni se me ocurra se lo dice a Magaña a Luis Magaña y ahora creo que lo que yo oí y lo que acabamos de leer creo que está mal porque vean lo que Cochegruz dice el productor hola que tal amigos los saluda Iván Cochegruz productor de Caperucita que onda con tu abuelita que esta noche estrenamos que Dios nuestro Señor nos cubra a todos y nos vaya muy bien este día quiero decirles que amanecí con una sorpresa que según yo había censurado a Gustavo Adolfo Infante y a todos los programas de Grupo Imagen que es una total mentira porque tengo amigos ahí que nos han apoyado mucho Ana María Alvarado Alex Caffi y podría decir mucha gente que he recibido cosas positivas de ellos Gustavo yo no lo hice yo no lo realicé yo no censuro a la prensa yo nunca lo voy a hacer yo voy a aceptar siempre las críticas positivas y negativas porque cuando una persona lo hace de corazón cuando no obligas a nadie cuando la señora Pinal te lo pide y tú eres un amigo tú reaccionas de esta manera cualquiera lo haría y por eso la señora Pinal va a acabar con todas estas especulaciones grabando un video esta tarde donde les va a decir a ustedes que ella está por su voluntad que ni sus hijos ni yo le estamos obligando que lo único que estamos haciendo es que sus días sean felices y que la señora lo disfrute y aquí en el teatro no hay papeles pequeños ni podemos humillar un personaje ni podemos decir que hay más o menos porque todo es valioso y todo es importante y eso lo sabemos la gente que sabemos de teatro la gente que amamos esta carrera y quiero decirte que yo ya te agarré la onda la verdad es que hay muchas cosas que tú dices pero cuando se ven en las imágenes de tu programa realmente me doy cuenta que todo lo haces en sentido de broma y yo te lo agradezco porque lo que más me has ayudado es en la publicidad y como ejemplo ¿qué es? dices bueno a ver la señora está en silla de ruedas en todo momento no la señora está en un sillón y el público pues se da cuenta entonces objetivamente pues yo no quedo mal porque realmente la señora está en un sillón que se le hizo especial otra de las cosas que son más importantes que no puedas pronunciar mi apellido no cualquiera puede decirlo porque es francés entonces a veces la dicción no la tenemos perfecta todos para poder pronunciar las cosas claramente entonces eso pues no hay ningún problema sé que eso lo dices en el sentido porque no lo puedes pronunciar pero es coche es muy fácil y por último lo que te quiero decir siempre he tenido referencias positivas de tu persona Laura Zapata me ha hablado maravillas de ti hay muchos compañeros que efectivamente hablan muy bien de ti eres un periodista con 35 años que merece todo mi respeto yo nunca te voy a faltar el respeto al contrario te voy a agradecer tus críticas que me han ayudado porque buenas o malas como decía Carmen Salinas ayudan muchísimo entonces yo lo que tengo para ti es un profundo agradecimiento y por otro lado que si la señora está bien y si la señora está mal pues eso es algo que la señora te lo va a aclarar directamente a ti y hay muchas cosas que mira dice que yo digo que está en una silla de ruedas y no que está en un trono con ruedas un trono con ruedas porque la ciudad no camina entonces perdón pero en mi punto de vista es exponer a una estrella como Silvia Pinar para esto y después dice va a hacer un video y lo va a exponer porque no habla con la prensa ella de manera libre si está bien la señora Silvia Pinar y después momentos antes hablaste con un pereza que se llama Luis Magaña y a Magaña le dijiste es que el asqueroso este refiriéndote a mí estaba y que ya le dijiste a Silvia Pinal y que no me quieres ni ver y que me has mandado una carta diciendo que la revisa que los vas a demandar a TV Notas y que yo que ni me acerque por ahí entonces yo creo que lo que se dice en un papelito cuando mandas a tu jefe de prensa hay que hay que demostrarlo con aquellos si estoy invitado nomás házmelo saber y voy a ir hoy para platicar contigo claro yo voy yo no tengo bronca yo voy yo en persona sin nadie para que hablemos tú y yo de de lo que es un respeto a una diva y no un abuso de la familia a una diva por supuesto por supuesto y nos haces la crónica preséntate y mañana nos haces muy a tu estilo con dicción o sin dicción que tengo muy mala dicción pues sí también